Estás al aire en mi canal, ¿eh? Ya estás... Te escucho respirar, verga. ¿Cómo que me escuchás respirar? Sí, boludo. Parecés cabito en todo enero. Estaba... Pará. No te desconfigures. Estoy pasando como el orto. No, pará. Tiempo récord. Siempre lo mismo. Escuchá. Siempre lo mismo. Mirá. Está saliendo bien al aire, Homero. Mirá, hay gente que dice... Bueno, saludame, Luqui. Le voy a saludar a Neonart. Está perfecto, dice FedEx. Vos entendés que entramos al aire y con todo bien, con todo correcto. Ahí recién me están viendo en mi canal, ¿entendés lo que te digo? Ah, bueno. Bueno. Pero... Acá está todo bien y se ve todo bien. Arde o mediadas me mandé, me mandé un par de estas. ¿Sabés qué hice? También pedí comida china. Uy, uy, no te puedo creer. ¿Y qué? Recién estábamos abajo con Pau haciendo unas tristes, tristes, ¿eh? Porque la palabra es alegre, pero estas eran tristes hamburguesas. Así, medio como unos patis tirados así, medio al horno, medio sin buen pan, sin nada. Y Pau me dijo, mañana me gustaría que pidamos comida china. Como diciendo, esto que estamos haciendo ahora es tan triste. Preparando ese rizo. ¿Cómo fue? Y estábamos... ¿La tristeza del plato cuál es? O sea, ¿cuántas estrellitas de tristeza? ¿Cuántas tés le das? Es que técnicamente una hamburguesa, digamos, un pati, es algo alegre. O sea, un pati uno dice... Bueno. No, 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 no. El pati de carnicería y en la parrilla es muy alegre. Bueno, bueno. Y ahí para abajo empieza a perder alegría. Bueno, este es el pati más triste que te puedas imaginar. Porque simplemente el pati así congelado, tirado adentro del horno. No tengo ni un buen aderezo, no tengo buen pan, no tengo nada. Es más, será acompañada con el risotto ese de Nor de caja. ¡Ay, qué verga! Que se hace así, que le echas... Todo bien con la gente de Nor, inviertan en este canal. Sí, obvio. Pero digo, ya es un pati. Ya es un procesado. O sea, si vos le clavás una buena ensaladita o algo que te cortes... ¿Con quién te crees que estás hablando? O te restás en la, no sé, en la balanza espiritual del producto, ¿me explicó? No, no. ¿Sabés lo que te digo? Esto es con un buen risotto Nor de caja. Sí. Acá Juanpe dice, Lucas, esa cena es una verga. Que ya, vos sabés cómo viene el risotto de caja, ¿no? Viene el arroz por un lado en un sobrecito y en el otro el polvito. El polvito ese que vos... Lo voy a decir de alguna manera, el polvito que te entra en los ojos queda ciego. No sé si viste las contraindicaciones. Si te toca los pies, te tienen que cortarlo dos pies desde la pantorrilla. Viene con una serie de indicaciones que dicen, no acercar a los niños, no acercar a los ojos. No consumir durante el embarazo. No consumir si no está hervido. No consumir en el primer mes. ¿Por qué me estás vendiendo algo que no puedo consumir durante el embarazo? Explícame un segundo. El peor, que diga durante el primer mes de embarazo. No se puede consumir. Y vos decís que... Es abortivo el producto, directamente. Bueno, escuchá, entonces... Es fuerte. Bueno, vos viste que tiene como un... O sea, ese polvito no importa si compraste la versión de espárragos o la versión que vos sea. Siempre tiene olor a chisito. Sí. Así que bueno, estaba mezclando... Ahora a la merca le decimos risotto de caja. No, y estaba mezclando, mezclando, mezclando. Estábamos viéndonos las caras como diciendo, no somos un buen matrimonio, no nos estamos cuidando. Y ella dijo, mañana podemos pedir comida china. Así que está conectada telepáticamente con vos, boludo. Porque si fuese por ella, le gustaría haber comido comida china hoy. Y sí, la verdad que sí. Bueno, y tenés... Tendrías que haber pedido de sorpresa, boludo. Sí, pero no. Ya estaba revolviendo el risotto. Bueno, pará, ¿y qué? ¿Y te va a llegar la comida china ahora? Y me va a llegar ahora, boludo. En cualquier momento va a llegar y nada. Pero yo sé que vos tenés un montón de material igual. Yo me hago cargo. Tengo un montón de personajes, Homer. O sea, agarrás la posta así fuerte o no para adelante. Sí, sí, sí. Sí, me pongo a hacer pepinito doblechurro. Lucas Streamman. Sí, hago todo. Lucas Streamman. Escuchame, ¿te puedo hacer una recomendación? Streamman, bajate un poco el micrófono. Para que se te vea más bello la cara. Pero es que si lo bajo es una mierda, boludo. No, se te escucha bien. ¿Se escucha bien igual? Sí, de última subí un poquito a la ganancia. A la ganancia. Sabés que tengo unos problemas de micrófono tremendos. Entonces estoy acostumbrado a hacer esto. Y en realidad me estoy ocultando mi bello rostro, boludo. Por eso, boludo. Sí, me lo había dicho. Sos un pibe lindo, genéticamente lindo. Bueno, ¿qué te pediste? Me pedí chop suey con camarones y me hice un arroz blanco para acompañarlo. Porque ahora el chop suey es solo el salteo de verduras. Me está jodiendo. Te vienen 16. Ellos están acostumbrados a cocinar para 16. En China hay que entender una cosa. Las medidas matemáticas del ser humano, el cerebro del ser humano, es costumbre. ¿No? ¿Vos sabés que vas rápido? Porque los otros van a una determinada velocidad o no. Sí, siempre es relativo a algo. Es relativo a algo. Todo lo nuestro. Es alto, es flaco, es bajo. Está buena la película, es mala la película, es larga, es corta. Todos son estandartes, ¿no? O estándares, no sé cómo se le dice. En China son 2.000 millones. No hay nada que entender. ¿Vos entendés que cocinar para 16 es nuestro cocinar para 2? De hecho, si hacemos la... A ver, hay que hacer la proporción. Hacé la proporción, por favor. Hacé la regla de 3. Vamos a hacer una regla de 3. Pero una, población de China. Sí. Son 40... No, son 1.412 millones. Ah, pensé que ya eran 2.000 millones. No, de esas de la India, creo. 1.400 millones. Nosotros somos 40, boludo. Pará. Si 1.412 es el 100, 40 millones por 100 dividido 1.412 millones. 0,28. O sea, nosotros tenemos que... ¿Para qué cuenta eso? Yo estoy mirando todo mal, ¿no? Creo. En mi canal se está viendo todo mal, ¿eh? ¿Sí? No, que sí. Me parece que sí. Ahí estoy leyendo, ahí estoy leyendo. ¿A ver? Sí, estoy encriptadísimo yo. Porque hice cualquiera, boludo. No. ¿Por qué? Si veníamos tan bien... Pero se me desconfigura, no sé por qué. Boludo, no... Se me desconfigura el corte de pantalla, ¿entendés lo que te digo? Ah, pero no es que se te ve lagueado o algo así. No, no, no. De pronto se ve como el orto, se ve un pedazo de pantalla de otra pantalla o algo. Bueno, pará. Hagamos una cosa. No importa, chicos. Los que la quieren pasar mejor van con Lucky. Los que quieren mayor estabilidad y menor cantidad de sorpresas van a Lucas Friedman. ¿Y los qué quieren? Una stream sorpresa. La locuita del hombre acá, llena de sorpresitas, se quedan acá conmigo. ¿Sí? Está bueno porque esto es como una especie de estudio sociológico donde el que quiere sufrir va con vos y sabemos qué porcentaje de gente está dañada. Y tiene... O sea, el sector muchos problemas va al switch de hombre. ¿Qué es acá, chicos? ¿Qué es en este hall? ¿Me explico? Nada más. No, no es para tanto. Se van a sentir... Le subo un poquito al micrófono, ¿entendés? Bueno. Son cosas que hay que hacer. Ayudame a hacer este cálculo. Y hoy quedaron re flashados porque uno decía, debe ser mentira, está saliendo todo bien. Y no, todo bien no iba a salir. Y no, era obvio que no se podía. Bueno, pará. Yo ahora te voy a dar un tiempo para que vos te acomodes. Pero quiero hacer mientras el cálculo que queríamos hacer recién porque yo hice cualquier cosa. Si mil... No. Si. Si mil cuatrocientos... No queremos como un burro, boludo. Tipo, evitémoslo. Si vamos a... ¿Qué cosa? Si vamos a quedar como unos burros... Ah, sí. Vos te estás apoyando en que vos creés que yo soy bueno en matemáticas. Es que lo sos. Y no, no soy bueno en matemáticas. Bueno. Escuchá, sí. Nosotros somos el 0,28 de ellos. Ajá. O sea que... Hay que multiplicarlo por 4, entonces. Pero no, no podemos ser el 0,28, ¿no? No, boludo, está mal. Está mal. Hice mal la cuenta. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Si mil cuatrocientos veinte... Bueno, eso es... Cuarenta millones. Sí. Ahí. Cuarenta millones por cien... Dividido... Mil cuatrocientos doce... Millones. Ahí. Ah. Dos coma ochenta y tres. O sea, nosotros somos el 2,83... Por ciento. Por ciento. ¿Se acaste un porcentaje o no? ¿Qué hiciste? Sí, boludo. Hice un porcentaje. O sea, si mil cuatrocientos doce es el cien, cuarenta es dos coma ochenta y tres. O sea que cada vez que vos, acá en Argentina, se alimentan a dos hijos, ellos cocinan por cien hijos. O sea que para ellos, yo lo vi una vez, boludo, que entré, el otro día, boludo, entré a donde venden comida por peso. Y estaba la china cargando para delivery, un chop suey, así. Acá terminaba la bandeja, ¿no? Sí. ¿Ese es el límite de la bandeja? Acá arriba terminaba el plato. Pará, boludo. Acá arriba. Sí. Y lo estaban envolviendo con film y viene el chino al lado y le dice, no se va a quedar con hambre la señora. Y la señora era una señora de ochenta y seis años mirándolo como diciendo, tengo para comer hasta el día de mi muerte. Directamente. Y el señor le dijo, bueno, poné un poquito más, boludo. Pará, boludo, viste que hay... Ellos dos es cien, ¿entendés? ¿Cómo estuvo tu cumple? Estuvo explotado. En China estuvo explotado. Estamos hablando de dos millones de personas por lo menos que fueron a tu cumple. ¿Sabes lo que te digo? Más o menos. Mami, invité a los amigos del cole a que vengan a casa y bajan siete bondis en la puerta de ellos y bajan sesenta pibes. La CGT, ¿entendés? Sí. Como que te agarres mata y la CGT en la nueve de julio. Escuchá. Vienen todos juntos. Pero es verdad, boludo, es verdad que... Bueno, ¿vos te lo pediste por aplicación? Me lo pedí por aplicación, sí. Ah, bueno. Viste que... Bueno, es medio una timba porque hay días que está abierto un... Un restaurante chino, hay días que está abierto otro, bueno, etc. Y yo hay veces que no encuentro a uno que es el que no está abierto, el que a mí me gusta, que es el que me manda eso. Vos te pedís un Chao Fan y es una bandejita así chiquita pero explotado todo hacia arriba. Es como una obra maestra, casi como un castillito de arena que hicieron pero con arroz envuelto en papel film. Y una cantidad de film que decís, ¿por qué? ¿Por qué no te pedís medio rollo de film con el plato, boludo? Si desarmo bien todo este film me hago un rollito nuevo para mí. Me queda para guardar toda la comida en casa. Es un film gratis, boludo, que se cuenta. Que además ese papel film vos apenas lo arañás un poquito ya explota y rebalsa arroz para todos lados. O sea, vos tenés que agarrar una buena ensaladera y romper ese papel film y te queda... Ahí ves la dimensión de arroz que te dieron que es una ensaladera llena. Ahí el arroz toma un poquito de aire en la ensaladera, como que respira y se infla, se infla hasta arriba de la ensaladera, ¿entendés? Tenés realmente cuatro porciones. Después lo descomprimiste, lo dejaste ser, lo dejaste ser. Sí, acá uno dice, si exprimís el papel film, ese tenés aceite para preír 10 milanesas. Más vale, boludo, ese papel film es una molotov caminando. Ay, boludo, qué belleza. Si te agarras medio distraído, medio de bajón, te terminás comiendo un bowl así de arroz con verdura que después quedás explotado, boludo. Te agarras medio distraído. Es que ese bowl, por eso te digo, es lindo prepararse como una ensaladera, boludo. Ahora, ¿no es lindo eso que tienen? Decime si no te gustaría tener a vos en tu casa. Ah, bueno, ahí te dejo ir. ¿No te gustaría tener a vos en tu casa esa cosa que tienen para envolver con el papel film? Que tienen una máquina que tiene papel film, o sea, es industrial. ¿En serio? Y boludo, no es un papel film como nosotros que tenemos el rollo y lo estiramos así. Ellos tienen una máquina que estiran así, sacan papel film y envuelven así. Ya duermen en papel film, sabías, ahora te cuento. Dale, bueno, andá a buscar tranqui. Andá a buscar tranqui. Andá a buscar tranqui. Y duermen en papel film, ahí vengo. Dale. Bueno, ¿cómo andan, guaches? ¿Cómo andan? Mientras esperamos a Lomer me quedo aquí leyéndolos. Raydio el chino volpato. Para los voy a leer voy a agradecer un par de suscripciones a Pai Pedace. O Pai Pedace, no sé, que se suscribió hace 12 minutos, le quiero agradecer. No sé si se ve en la cuenta, chicos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Luki, fíjate cómo se ve el stream de Omero. No, no tengo ganas ni de pasar por ahí porque sé que me voy a estresar. Y estoy cero estresado, estoy muy buen. Muy bien. Luki, fíjate que Omer no lee el chat y le anda hermoso el stream. Bueno, arrancaron hace 5 minutos y ya no se entiende nada. Orgullo. Dice Gibroncini. Hashtag matemáticas. Alexia, mi moda, quien le mando un beso. Juanpe debe estar viendo el partido. Tengo muchos problemas, pero no me quiero arriesgar a tener más. Dice sabiamente Belu, que no se quiere pasar al de Omer. Si no, permiso, me voy a sacar las medias. Si no les molesta, ahí está. Porque me estaban incomodando. Fingiendo estabilidad. Es 20-23 en Argentina. Dame algo de seguridad. Dame lucas. Bueno, exactamente. Para eso están acá y no en el de Omero. 3% bueno, exactamente. Hay alguien que hizo bien la cuenta como yo. Clarita la cuenta. Toro soltada. Me dice uno. Bueno, ya logramos igual lo de la cuenta. Che, Luki, ¿cuántos fumaron? Decir la verdad. No. Para de seguir. Siguí chiquiti. En la fiambrería lo uso ese y envolvés todo. No, es hermoso. Ahora, mueren 27. La estadística es esa. Mueren 27 millones de pingüinos cada vez que compran uno de esos rollos de papel film. Pero qué lindo que es. Te dan ganas de envolverte todo. Luki, ¿le donaste a Santi? Sí, le doné. Le doné. Y me enteré después lo del 5%. Me enteré un cachito después. No digo que no hubiese donado igual. Hubiese donado igual. Pero me hubiese gustado saberlo antes. Sentí que como que no costaba nada. Como, tipo, reglas claras conservan la amistad. Cuentas claras conservan la amistad. Nada. Hubiese estado bueno saberlo antes. No iba a cambiar el número que iba a donar. Porque igual estoy con ganas de ayudar a la institución independiente. Pero bueno. Hubiese estado bueno saberlo antes. Se dijo. ¿Y qué es para los gastos del fideicomiso? Rey. Sí. Pero después él dijo que los gastos del fideicomiso eran un 0,8. Él dijo. A mí me queda un 5% y si sumamos los gastos el total da 5,8. Ahora Luki figura como aportante del PRO. Bueno. Hola Ale Ramón. Hola a todos por aquí. Lo dijo en la conferencia Luki. Que había un 5 para él. Bueno. Qué sé yo. Bueno. Allá estás. Vamos a hacer el unboxing. Uy. A ver. ¿Sabes que no me tocó un... No me tocó un súper chino como los que estamos acostumbrados. ¿En serio? ¿Te tocó un chino...? Me tocó una caja base. ¿Está caliente? Decime temperatura. Está caliente. Está bien. Bien. Eso es bueno. Bastante caliente. Eso es importante. A ver. Lo bueno es que esta vez la comida no es de mis suegros. Para variar en los... A ver. Peacular. Trajo salsa de soja. Muy bien chino. Punto para vos. Bien. Bien. Abrís y nos tocó una tonelada de papel film. Bien. Muchísimo. Hola, Bambi. Sí. Bien. Igual bien, Homer. Y está hinchadito. Tiene una pancita. Tiene una loma. Eso además... Pará. Pero ellos tranquilamente te tiran esta, eh. Tranquilamente un verdadero chino... Sí, va a fondo. Va un poquito más. ¿Sabés quiénes son? Los hijos de los chinos que vinieron de China ya. Claro, no son los originales. Es segunda generación. No hay hermano. Es segunda generación. Pará. Pero igual te quiero decir algo. Eso que vos te pediste, si a eso encima le tenés que sumar arroz, tenés para alimentar a 10... Pero eso que te mandaron es... En un bowl. Y me sirvo, boludo. Por eso, eso que te enviaron es solo verdura. O sea, que con eso más el... Sí, es solo verdura con carne. Bueno, eso más el arroz alimentás a 18 familias. ¿Está bien entonces? Sí, sí, sí. El cálculo está bien hecho. Sí. Bueno. Hay un Rolling Stone... ¿Quiénes son los Rolling Stones de China? Uy, bueno... Porque realmente que de China no sabemos nada, 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 nada. O sea, cuando nosotros éramos chicos, le contamos a la gente más joven, ¿China no existía o no? Eran los villanos de las pelis o no? Directamente. Total. O sea, para el panorama mundial del cual nos hablaban, era algo... China y Rusia no existían. ¿Entendés? No te decían, tipo, vinimos a Moscú, no estábamos con la tele. Sí. ¿Me explico? Perfectamente. Escúchame, acabo de buscar en Google quién es el cantante más famoso en China. Sí. Se llama Faye Wong. Es una cantante y actriz china. Es la cantante de pop más conocida de China desde los años 90. La gente general... A ver si alguien lo puso a poner, tipo, ¿cuál es el jijiji de Faye Wong? A ver si... Pará. Faye Wong. Estoy buscando en Spotify. Ahí está. Artista. ¿Podemos escuchar? ¿Yo puedo escuchar desde tu coso? Va a salir por... A ver si sale... Bueno... Gol de boca. Gol de boca. ¿Gol de boca? ¿Cómo va, Boquita? Ahora vas a hacerlo, boludo. Me di el primer tiempo y me perdí el segundo para hacer esto. Pero porque soy un apasionado del Twitch. Es así. ¿Cómo se nota que arrancaste hace 30 minutos y en 6 meses lo vas a dejar y ahora estás a fondo? Vas a fondo con todo. Me estoy perdiendo en Libertadores, por supuesto. Mirá, mirá, mirá qué pelotudo lo que hiciste. Mirá qué pelotudo lo que hizo. Al defensor del Colo-Colo le quiero decir abiertamente que lo que hizo es una pelotudez. ¿Qué hizo? Y una cosa de pelotudo. Una cosa de pelotudo. Para mí es mentira esto que dice Google. Porque acaba de entrar al perfil de Faye Wong y tiene un millón de oyentes mensuales. Es muy poco para ser la artista más famosa en China. Un millón de reproducciones. Debe ser por segundo o algo así. Debe ser una medida china. ¿Quién es el cantante chino más popular? A ver, otro. Sang Shijing. Su nombre artístico, Lai. Así como las papitas, pero sin ese. Lai. A ver. No, no me aparece Spotify. Gol de tigre también, boludo. Che, respeten. ¿Qué significa respeten? ¿Qué querés decir? Mirá, top 50. Voy a buscar top 50 por país. A ver si puedo encontrar, aunque sea, a ver qué es lo que está número uno hoy en China. A ver, vamos a... Escuchame, Luke. Pero vos tenés que poner... ¿Cómo lo ponés? China top 50. ¿Hacemos video reacciones? Entonces, va a aparecer eso en tu canal. Y hay que ver si... A ver, por ejemplo, yo ahora estoy poniendo el top 50 de China. A ver. ¿Vos ahí escuchás algo? No, no escucho nada. No, bueno. Entonces no vas a escuchar lo que yo ponga. Es una próxima mejora para nuestro próximo stream. ¿Cómo lo de invitar a un guest star? ¿Vos alguna vez lo dijiste? No, parece que era para otra cosa. Era otra cosa. Parece que era para otra cosa. ¿Era otra cosa? Me lo explicaron mis mods. A ver, ¿qué me dijeron que era? Ya te lo digo. Me habían dicho que era medio para otra cosa. Creo que era para jugar o algo así. Creo que lo de guest star... Acá Alexia me había dicho. Creo que lo de guest star es más una idea para que el chat se involucre en el stream. Está más pensado para eso que entre streamers. Por lo que leí. Me dijo. Nosotros somos muy streamers en este momento. La verdad es como lo nuestro, ¿no? Absolutamente. Le agradezco a XDRK2 que se acaba de suscribir a mi canal. Uy, acá se suscribió Nat89. Muy bien. ¿No se suscribió a Nat89 allá? No. Tenés que agradecer. Es terrible porque nos están eligiendo. A mí no se me suscribió el que se suscribió en el tuyo. Y bueno, eligen a quién darle su platita. Tenés que compartir pantalla para que lo escuche. Sí, pero estamos en Discord. Chicos, ahora que anda bien la transmisión y es decente, no nos mandemos cagadas. No empecemos a tocar nada raro. Tengamos una charla fluida y aprovechemos. Aguante Riquel, me dice Coyote Cósmico. Recién llegó que... La comida china que vino no tiene gusto a nada. Ay, no. No tiene gusto a nada, Lugui. Le puse un poco de salsa de soja y estoy comiendo salsa de soja. Vamos a probar mi cena. Mira, voy a hacer el unboxing de mi cena. ¿La tenés ahí? ¿Qué, la vas a ir a buscar? Uy, no. Encima. Miren la tristeza, eh. Ahí la voy a mostrar. Salí, Bambi. Poco creo que se tiente esto. Uno de esos gags típicos de Lugui que vuelven pija. No, no. Hace las sombras chinescas con el pene como hacía Freddy en las cámaras ocultas. Es el coso típico de Lugui. Uy, no, no. Es la tristeza. Uy, uy, uy. Este es un... Qué lindo que es aguchar, boludo. Hace mucho que no lo hacía. Uy, uy. Este ni siquiera es un pati de verdad. Ella se dejó el de verdad y me dejó a mí el notco. El que no es de no carne. El arrocito y un poco de puré de papa que sobró de ayer. Che, andan bien ustedes. ¿Cómo van? Está todo bien. Esto es cuando un amigo te pregunta. Che, está todo bien entre ustedes. El laburo bien. Está yendo al laburo. Está todo bien, Lugui. Avanza eso. Avanza ese proyecto. Ya empezaste a cobrar. Hola, Homer. Acá te saluda Ernik. Bueno, hola, Luqui. Algo así era. Bueno, ¿qué comen? En fin. Che, a ver. ¿Comiste las... De verdad, sinceramente. No, no. Obviamente no es un chivo. ¿Probaste las notco? ¿Sabes que te conté que tuve un noviajo muy pasajero con una persona que era vegetariana? Y bueno, entonces cada vez que ella venía a visitar a casa y qué sé yo, comíamos toda comida vegetariana porque la verdad que estar haciéndote dos menús diferentes es un garrón. Es como re hortivo, ¿entendés? Tienes que estar re necesitado de carne para decirle a la otra persona, che, no, bueno, yo me hago otro menú, ¿entendés? Es como muy... Entonces comíamos mucho y me fasciné con las notco de pollo. Ah, ¿viste? Están buenas, boludo. Están muy buenas, Luqui. Y además vos te diste cuenta que ni contaminan. O sea, además estás cuidando el medio ambiente, además de que estás comiendo notco. Estás haciendo parecer que es un chivo. No, 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 si no es un chivo. Lo dijiste. Tenés las notco de carne, tenés las notco de pollo, tenés las notco de pollo rebozado. Te juro que es un nugget. Los nuggets de notco, si yo los mezclo con algunos de pollo, no me doy cuenta cuál es cuál. Es impresionante. Y además, te juro, yo terminé con algunos problemas gástricos. Te juro que como que mejoré en todo, ¿entendés? Voy de cuerpo mejor. A la mañana me levanto de mejor humor. ¿Entendés? Notco, fue un cambio en mi vida. Te odio, boludo. Te odio. No. ¿Entendés? Hablando en serio. Sí. En un ataque, en un sincericidio total. Y para que me echen directamente de este país. Sí. Con lo que voy a decir. No, no. No te zarpes. No digas, boludo. La verdad. Que después no te haces cargo. La verdad. Te haces cargo. Si querés que te digas. Después lo tenés que bancar con hechos. No me vengan con que me gusta más que la de carne. No. No, no, no. Después lo tenés que bancar con hechos. No, eso no. Creo que voy a decir algo peor. ¿Qué? Lo que más me gusta a mí de la hamburguesa, realmente, es todo lo que la envuelve. O sea, me gusta el pan con los aderezos, con la cebollita caramelizada, con la panceta, con el queso cheddar. Sí. Entonces, la verdad es que si en el medio de todo eso está esto, está esta verga. Me da igual. Porque me gusta la... Del Big Mac me vas a decir que sentís el sabor de la carne. No. Es esa cosa explosiva que te aparece en la boca. Para mí el mejor ejemplo que acabas de dar es el de la hamburguesa de McDonald's, que realmente, o sea, entre eso y un pati hecho de tierra que me haga mi sobrino, casi no hay una diferencia y, sin embargo, la hamburguesa es majestuosa. Por eso. Es increíble. Y es neutro el sabor de la carne de McDonald's. Para mí lo que falla Notco, la única falla que tiene esta empresa maravillosa, es que condimenta demasiado la carne, la carne falsa. La carne falsa tiene mucho gusto a condimentos. Ah, que está como ahumada, como que le pusieron... Como que le pusieron... Trataron de imitar un gusto a carne. Y para mí esa es el pedo. Lo que tenés que lograr es una textura que sea como durita, como un pati. Y nada más, boludo, lo más neutro posible que la hamburguesa es toda la mezcla de gustos de los demás. Sí, total. Un hambre debe tener. Que no está comiendo del otro lado, debe estar pasando un hambre. De hecho, el problema de las vegetarianas es que se rompen. O sea, la paja es que se rompen, que se desgranan, que se te... Parece que estás comiendo una cerealita, Lucas. Y bueno, este pati es más o menos algo así. Y todo el resto tenía mucha tristeza alrededor también, ¿no? Todo había sido. Sí, sí, todo había sido. Parecía estar sobrevolando la zona de un huracán. Lo único que me hace sentir bien es que Bambina acá abajo está como... Como diciendo, qué rico lo que estás comiendo, flaco. Entonces eso me hace sentir un poco en una posición de poder. Pero si ella estuviese allá tirada en el sillón como diciéndome, loco, ni siquiera quiero comer tu comida. Ni siquiera tiene olores. Estaría un poquito triste. Escuchame. Los conejos, ¿qué onda, boludo? Los conejos los re maltratan para hacer cosas, pero... Mmm, los vendí. El conejo es un animal que puede ser tu mascota y también puede estar en una góndola, boludo. Eso es muy raro, el conejo. Es como... Es muy particular. Algo mal hizo en la cadena, ¿entendés? ¿El conejo qué mierda come? Zanahoria. No, no puede ser. O sea, los conejos que andan sueltos por la naturaleza solo se alimentan de zanahoria. O sea, ¿los conejos viven alrededor de plantaciones de zanahoria? Sí. No, boludo. Comen cualquier cosa para mí. Los conejos. No, estaban en la tierra y buscan todo lo que sea, lo que salga dentro de la tierra. A ver. ¿Qué comen los conejos? Y también algunas hojitas a veces cuando están de malas. Semillas no y te la tocan. A ver. Comen balanceado, dicen acá. Por lo que cogen, comen Viagra, parece. Sí, parece que comen pastillita azul. Pastillita de Viagra, parece que comen. ¿Por qué lo cerré? Uy, no, estoy pudiendo ni googlear. Ya no puedo ni googlear. Esperá. ¿Qué comen? Porque ya no puedo ni... Es lo peor. Cuando ya no te anda el cerebro, no podés ni googlear. Aunque los conejos son considerados mascotas fáciles de cuidar, la verdad es que tienen un organismo delicado. Que debe ser atendido adecuadamente para garantizarles una vida larga y plena. Ah, son quisquillosi. Una de las claves principales para lograrlo es la alimentación. ¿Estás pensando en adoptar una mascota de este tipo y te preguntas qué comen los conejos? Este artículo es para ti. Uy, qué bueno. Cliqueá, cliqueá, cliqueá. La alimentación de los conejos se basa principalmente en distintas proporciones de heno, que es el ego. ¿Puedo hacer un paréntesis, Luqui? Sí. Que vos me lo sabés responder esto. Sí. ¿Por qué mierda tienen la necesidad de escribir párrafos de más en todo internet? ¿Qué pasa? En serio. ¿Qué? ¿Necesitas retenerme más tiempo en la página? ¿Necesitas...? Para mí es eso. ¿Qué come el conejo? Y abajo tiene que decir zanahorias. Nada más, es tipo, dame tres palabras. Los conejos, mayoritariamente los conejos adultos pueden comer taca, 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 taca. Listo, se fue. Se fue. Necesito, tengo otras cosas que hacer. Para mí hay dos cosas. ¿Y arrancan? ¿Por qué tienen que arrancar? Tipo, lo primero es diferenciar a un conejo de una liebre. Nos vamos, para esto nos remontamos a la historia irlandesa. Dale, forro. ¿Qué comen? Para mí es A, para retener público, para que estés más tiempo en la página. Para tenerte en la página. Sí. Pero tenerte en la página. Los valúa de alguna otra manera. Obvio. Es tiempo que estuviste adentro. Obvio. Es como el tiempo que vos pasás en un canal. ¿Les entra plata alguna vez? Bueno, no sé. Supongo que sí. Les suben las estadísticas, las métricas. Ahora, para mí el segundo motivo es que hay muchas cosas que deben estar escritas como para diarios o para cosas así donde les piden una cantidad de palabras. Y debe haber mucha gente que afana contenido. O sea, yo si hoy tengo esta página de mierda que estoy leyendo que se llama mundodeportivo.com. Me choreo la mitad de artículos de internet. ¿Qué comen los conejos? Lo bubleo, no trago, copy, paste. ¿Quién me va a venir a chequear? Entonces debe haber mucho artículo copiado también de artículo largo. Bueno, escucha. Comen eno, que no sé qué es. Eno. Sí. No sé qué es. No, no es tierra. Eno. ¿Qué es el heno? No sé, boludo. ¿Qué es heno? Sí. A ver. ¿Qué mierda es el heno? El heno constituye un 80% de la alimentación. ¿Qué concha es el heno? Ah, o sea, en casi todas las comidas come heno. Es como hierba. Sí. Basta, Bambi. Es imposible estirmear así con vos, así. No hizo nada, igual que se haya escuchado acá, ¿eh? Ah, ¿no? Yo siento que está todo el tiempo... No la fajes, no la fajes. No le voy a pegar. Ey, Lugo, ¿en serio? No le pego yo. No le pegué a la perra, Luqui. No le pego. Bueno, el heno... Porfa, te pido, no le pegués a la perra. Lo hacías quedar re malo. Boludo, cada conejo debería comer diariamente una cantidad de heno equivalente a su tamaño, alrededor de 150 gramos. O sea, ¿toda la gente que tiene conejos tiene heno en su casa? Sí, porque hay una parte que nadie dice del diseño de Dios y las especies. A ver. Hay una que está bien diseñada, somos nosotros. Pero para mí todo el resto tiene una palita de fábrica. No me digas que no. No, boludo. Es como todo el resto de las especies de animales una palita de fábrica tiene. ¿Entendés? ¿Cómo vas a tener que comer tu peso corporal? Si te tomaban los conejos del mundo, estábamos en el horno. Es verdad. Como que yo coma 90 kilos todos los días, boludo. Es verdad. ¿Entendés? Si llegabas a una especie inteligente, estábamos en el horno, man, boludo. Imaginate con una especie inteligente diciendo como, no, bueno, sí tengo que comer mi peso corporal. Así que nada, el 99% de la tierra es para ser heno. Igual, te digo algo. ¿Viste la serie de Fito? ¿Viste algo? No la vi todavía. Bueno, hay una escena, no importa, porque no tiene importancia dramática. No es spoiler. No es spoiler. Hay una escena donde se ve, no es que se ve, sino que un caballo en un campo tiene una cría. O sea, una yegua embarazada tiene una cría. Y vos ves que, tipo, de repente está la yegua con su hijo que acaba literalmente de salir de su cuerpo. Y el caballito está tirado hacia el suelo y dice tuc tuc y se para y sale caminando. Y ya está. Pero escuchá esto. Y ya es un caballo. Vos agarrás un bebé, lo dejás apoyado arriba de una mesa y no sobrevive. No sobrevive. Probablemente en algún momento Valle se tire de la mesa de cabeza. Y sí, no se puede alimentar. Nunca sabremos si no fue intencional. Sí. Escuchame. ¿Qué? El caballito no llega al piso, no puede comer pasto, solamente puede tomar la teta de la madre de pie. Y no porque tiene las patas tan largas y no las puede flexionar todavía. Ah, eso es. Por ende, si le muere la madre en el parto, el caballito no puede ni agachar la cabeza a tomar agua. Es una falla de fábrica, pero para devolverlo, ¿entendés lo que te digo? Es una falla de fábrica de que la compu apenas prende, ¿entendés lo que te digo? ¿Por qué tenés ese dato, boludo? Porque me acuerdo de ver el potrillo recién nacido que entró a mi casa, que yo tengo el video que le daba al balde. No se podía agachar, boludo. Y vino un amigo y me dijo, no, en general no se puede agachar, no se puede. Es un dato espectacular el que me contás. Entonces trataba de tomar el del balde que estaba en el piso y no podía, ¿entendés? Claro. Entonces yo tenía que acercárselo a la cara. Podría tomar la teta de la madre de pie. La madre acostada ya se le complicaba un montón. Es un terrible problema de diseño, boludo. Es un terrible problema de diseño. Es verdad. El error de fábrica, que es para devolución. Es para devolución porque decís, che, mirá, me pasó esto. Ahora, si nosotros cada vez tenemos más asistencia, o sea, si nosotros asistimos cada vez más a los bebés. Sí. Estamos generando de alguna forma que los bebés sean cada vez más dependientes. No estamos generando un super bebé, evolutivamente hablando. En dos millones de años los bebés cada vez van a ser más inútiles. Sí, obvio. Malísimo. Deberíamos dejar un par de bebés arriba de la mesa para cambiar la evolución. Y, boludo, es un gran título que tenés. Lucas Friedman, dos puntos, abro comillas. Deberíamos poner un par de bebés arriba de la mesa para cambiar la evolución. Y sí, ya que ahora no es tan peligroso, viste, hablar de razas superiores, de evolución. ¿Cómo que volvió? Volvió a estar permitido, viste. Pegó la vuelta, viste. Y de pronto podés decir, como, hay que mejorar la especie. Y todo, como, eh, puede ser. Que dos tipos se olvidaron del holocausto, viste. Se borró y volvió. Y de pronto podés decir, como, hay que mejorar esta especie. Y la gente dice, como, me cabe, eso a mí me gusta. Es verdad, podría ser. No voy a votar. ¿Qué le hago? Che, te iba a decir algo con respecto a lo de, que vienen con fallitas de fábrica. Nosotros tenemos nuestras fallitas de fábrica también, obvio. Pero estamos en esa de, claro, los alejamos cada vez más. El otro día pensaba, en el Día del Trabajador. Primero que, o sea, era como, feliz día. Feliz día a las pelotas, ¿entendés? Feliz día. ¿Vos fuiste a laburar? ¿Fel día qué? Y sí, fui a laburar, boludo. Y si no hubiese ido a laburar, igual lo siento de la misma manera, como, concha de la lora. Y me imagino. Sí. Lo peor de todo, que le decía un amigo. Esta mierda se va a terminar y nosotros vamos a ver a nuestros nietos, que no tienen que ir al laburo. Que tienen que, tipo, bajar una inteligencia artificial que labure por ellos. Y darle el 20% del salario al mantenimiento de la inteligencia artificial y cobrar el 80%. Y nos terministe diciendo, como, tipo, me quiero morir porque tengo que, tipo, abuelo, no, abuelo, tengo que ir el miércoles a programar mi bot. Y, tipo, es una hora entera sentado con mi bot ahí y, como, y nada, voy a tener que ir el mes siguiente, además, tú, para colmo, porque hay que bajar la actualización. Y vos vas a decir, pendejo de mierda, yo a todos los días al mismo lugar, boludo. Yo entraba y ponía la cara en el mismo lugar todos los putos días. A veces me, tenía huella digital, boludo, me sacaban fotito, me hacían poner la cara delante. Fichar. Me hacían fichar, boludo, fichar el horario de salida. Igual, te digo algo, boludo. Es, sí, hay mucho del, digamos. Y ellos te van a decir como, wow, y te digo, uy, abuelo, mañana me voy a Tokio. Y le vas a decir, a Tokio te vas pelotudo. En mi época había billete, no te podías ir a Tokio. No existía la posibilidad. No había, boludo. En Tokio hablaban japonés y te vas a decir como, uy, no había language bot. ¿En serio? Que tipo, cada país habla un idioma, abuelo. Te transformás en un abuelo que le golpea la nuca a los nietos todo el tiempo, ¿no? Que se la pasa golpeándole la nuca a los nietos. Sí, pelotudo, hablaba un idioma diferente todo. No, yo creo que lo que está molestando mucho son también cosas de las que, mirá, me voy a, uy, acabás de citar al China Rulo. Llamaste al China Rulo, a su juego lo has llamado. Ponete, poné el himno de China. Acá está. Es bueno, ¿no? Ah, sí, se escucha un poquito el himno de China. Bueno. Digamos la verdad, la verdad, Homer, la verdad de la milanesa. Hay muchas cosas que son accesorias al trabajo, totalmente accesorias. O sea, es la bañada que nos van a pegar por esto, ¿no? Sí. ¿Sabés la alerta que está sonando en la CIA ahora por estos dos pelotudos? En Twitch están poniendo el himno de China. 200 personas de cada lado poniendo el himno de China. ¿Imitar Argentina? Mirá, yo creo que hay muchas cosas del laburo que son culpa del Estado. Y que el Estado debería cambiar. Ejemplo. Ejemplo. Transporte público. ¿Cuánto más feliz sería la gente si el transporte público de una ciudad fuese bueno? Que llegás rápido al laburo, que llegás cómodo, que no llegás hecho concha. O sea, imaginate que toda la gente a su laburo ya le suma una hora, una horita y cuarto de viaje, una horita y media, a veces más, a veces un poquito menos. Siempre viajando apretado, viajando mal, qué sé yo. Eso ya cuenta. Eso debería contar como horas de trabajo, boludo. Si vos laburás ocho horas por día, es hora y media de ida y es hora y media de vuelta. Deberían descontártela. Descontártela. Subo el himno. China Rule. Lista 164. No sabe cómo hacer todo lo que quiere hacer. ¿Te gusta la bajada que escribí? ¿Qué bajada escribiste? No sabe cómo hacer todo lo que quiere hacer. Me gusta. Dice China Rule. Lista 166. No sabe cómo hacer todo lo que quiere hacer. Todo lo que quiere hacer. Me encanta. Y aparecés vos como muy seguro mirando al horizonte. Por ejemplo. Y nada, no sabiendo cómo se hace eso, pero bien, bien. Homero. Un gran problema de las ciudades. Las vistas. Las vistas son feas. No hay luz. La gente no tiene luz en las oficinas. Y tiene vistas feas. ¿Qué pasaría si el Estado pusiera en las calles muchos más árboles? Cosas divertidas. Tipo gente haciendo acrobacia por los balcones. Tipo Spiderman. Un entretenimiento visual para todos los que están trabajando en las oficinas. ¿Cuánto más divertido sería para la gente? Gente, eso lo tiene que hacer la reta. Ya metiste otro candidato ahí. China Rule. No. Vista 166. No sabe cómo hacer todo lo que quiere hacer. Pero hoy el responsable de que no pase eso es la reta. Volvemos. Sí. Tercera propuesta. Tercera propuesta. Bueno, feriados ni hablar. Feriados no hay que trabajar. Feriados por doquil. Feriados por lo que sea. Y después tiene que haber, por sorteo... La segunda propuesta fue impresionante. Dejame decírtelo. Gracias, hombre. Gracias. Tenés... Escuchaste... Como que está embebido el cerebro en CBD y THC a un nivel que el tipo quiere decorar el aire de la ciudad para que la gente tenga unas buenas vistas por la ventana. Divertidas y creativas. Si le vendés eso a la reta te juro que chupo el dedo gordo del pie. Bueno, escuchate esta. Tengo otra. Tengo otra. A principio de año... A principio de año... Toda la oficina juega a la ruleta loca. ¿Qué es la ruleta loca? La ruleta... La ruleta loca es... La ruleta loca es... Por ejemplo, vos tirás así de la ruleta, cada uno va pasando, pasa, tira de la ruleta, tipo el botón de la aduana y te toca lo que te toca. Ejemplo. Pero son todas buenas. Lo que pasa es que hay algunas que son extremadamente buenas y otras más o menos buenas. Ejemplo. Duplica feriados. Impresionante. O sea, te toca... O sea, te toca... Y eso no lo reemplaza a otra persona. No, no. Eso es lo que te tocó a vos. El día que se tomó el de doble feriado. No, no. Eso es lo que te tocó a vos y sos el único que tiene doble feriado porque le tocó doble feriado en la ruleta. Duplica feriado en la ruleta. Es buenísimo. Y entonces, ¿y quién trabaja por él, el doble feriado? No es que no estás pensando correctamente. El chabón no está. O sea, yo me quiero meter en tecnicismo. Sí. Pero tipo, ¿quién trabaja por él? Nadie. No existe. Ese chabón tuvo un doble feriado porque duplicó feriado y porque pasan muchas empresas. Entonces vos, por ejemplo, mandás un mail a alguien y te... Porque pasan muchas empresas, ¿metiste en el medio? Claro. Ah, porque va a pasar tipo a nivel nacional. A nivel nacional, claro. Entonces van a poder escribir un mail, van a dejar un mail escrito, un out of office, que vos le escribís un mail y te dice, disculpame, estoy fuera de la oficina porque a principio de año me tocó un duplica feriados. Oh, subimos la música. Impresionante. Duplica los feriados. Lucas Fringas. Gracias. 366. No sabe cómo hacer todo lo que quiere hacer. Gracias, Homero. Después, por ejemplo, otra que te puede... La ruleta loca. Ah, ¿no le podemos poner de otra manera? La ruleta laboral. La ruleta peronista. No tiene nada. No tiene nada para... Para que no sea... La ruleta loca. Porque así ya está saliendo en el New York Times como quién es el gobernador demente. Sí. La ruleta fantasiosa. Bueno. Ahí va, sí. Después, otra que te puede tocar, obviamente, es 4-3, que todos tus fines de semana son de tres días. Uf, espectacular. Te puede tocar esa. Espectacular. Son de tres días. Sí. Entonces hay un lunes que esa persona, o un viernes, que no va. Exactamente. No va. Y además, esa persona también, o sea, es compañera de otra persona en la misma empresa, que además tiene los feriados más largos. Exacto. El doble. Exacto. O sea, que va a haber varios días, bastantes días, que no va a haber ninguno de esas dos personas. Van a estar en la empresa. Exactamente. Pero bueno, habrá otras. ¿Quién trabaja por ellos? No importa eso, pero te dejas un mail que dice out of office y listo. Ah, no está. Que se responde automático. No está. Espectacular. Escuchá esta. Otra. A ver. Se llama Semanita Random Around the World. Te toca. Entonces, una vez... Escuchá. Una vez cada dos semanas. Perdón. Una vez cada dos meses, la empresa te paga para que vos trabajes desde otro lado y te paga el pasaje, todo, todo incluido. Sí. Entonces vos te vas, por ejemplo, te toca una semanita cada dos meses y te toca... Qué bueno. ...Madrid. Y trabajás desde Madrid. Cuidado que esa semanita no sea la que le tocó doble feriado a uno y además y el otro y le tocó también el triple fin de... el fin de tres días. Bueno, puede pasar, pero la última... No, ya son tres personas. Una que está en Around the World. Sí. Una que está... Y más, Around the World te digo una cosa. Sí. Si todas las semanas le toca una semanita random Around the World a uno, diferente de la empresa, la empresa se funde por completo, Luqui. Omer, deja mails programados out of office y listo. Claro. Estoy fuera de la oficina porque... Yo lo que quiero es que yo creo que lo que hay que hacer con las inteligencias artificiales antes de que se pongan del orto. Sí. Antes de que, o sea, que vengan y que nos colen pendrives en el orto a todos. Linda metáfora, me gustó. A, 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 a. Riéndose y mirándose entre ellos como... Chuch, chuch, chuch. A, 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 a. Pídeme comida china, humanito. Claro, que venga el PlayStation 1 y te pegue con un CD en la cabeza y te diga, vos me ponías al revés para que yo funcione, hijo de puta. O sea, antes de eso, yo creo que hay que explotarlas fuerte, ¿entendés? Tipo... Tipo hacerlas verga. Y no tienen que ser grandes empresas, tenemos que ser nosotros, ¿entendés? The people, power to the people, robot to the people tiene que ser la nueva campaña, ¿entendés? Pero ¿qué nos requeres, Ana? Y que no sea... La inteligencia artificial está reemplazando mano de obra, por ejemplo, ¿no? No, tiene que reemplazar mano de obra porque el cajero de McDonald's se dio cuenta de que puede contratar una inteligencia artificial él para que labure por él y él estar de joda por ahí, ¿entendés lo que te digo? ¿Pero por qué concha le pagarían, boludo? No le van a pagar a nadie. Porque tiene que ser un derecho individual la inteligencia artificial. No puede ser corporativo. No puede venir Google, no puede venir Facebook ahora que echó 7000 personas, creo, una cosa así, para poner inteligencia artificial. No, eso es ilegal, ¿entendés? Si esas personas firman el papelito de contratar al robot por ellos, ellos siguen teniendo el laburo. Ya está, es como un ticket de salida. Sí, 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 es una cosa personal tuya, o sea, vos resolvés como vos querés, es un derecho laboral universal. Y es como un ticket de retiro, ¿entendés? También es como me tocó, me tocó la inteligencia artificial, boludo. No, ahora hay un robot que hace lo mío, ¿entendés? Yo era secretario de una fiscalía y yo estaba todo el tiempo, tenía que leer los legajos y repartirlos y qué sé yo qué, no sé, todo lo que hace, que es un montón de laburo lo que hace un secretario de fiscalía. Sí. Muchísimo. Todo. Le tocó, le tocó el software, ¿entendés? Le permiten, al Estado le viene mejor, si trabaja en la justicia, al Estado le viene mejor porque el robot es más barato y la persona mantiene su trabajo. Está muy bien. ¿Entendés? Sí, es básicamente acá, como dice uno, que cada persona tenga una inteligencia artificial a disposición. Bien. Claro, ¿entendés? Es tuya. Y se terminó y listo. Y vos tenés que poner, qué sé yo, el 25% de tu sueldo, el 30% para el mantenimiento de la máquina. Está re bien, boludo. Y listo, pero vos no vas nunca más, eh, nunca más. Pero, ¿buscarías, conociéndote vos, buscarías otro trabajo en ese caso? Si te da el tiempo. Yo me pondría a hacer unos... Y yo haría mi sueño, que ya te lo conté. ¿Cuál es tu sueño? El... El de la guaflera. ¿Me lo podés volver a contar, por favor? El que te conté, boludo. No quiero hacerlo. No sé si quiero... Ah, ¿no querés tirar la idea? ¿No querés regalar la idea? No, la idea la regal... O sea, todo bien, la digo. Nadie la va a hacer como yo igual. Decirla, boludo. Tengo ideas grandes yo con este tema. Muy grandes tengo ideas con este tema. Por favor. Pero yo, o sea, sí. Ariel, mi sueño, la guaflera, era el de la guaflera bicicleta, ¿te acordás que te dije? Una guaflera bicicleta que con las propias pedaleadas hace los waffles, boludo, ¿entendés? En una especie de plancha que está en la parte de adelante, donde va el canastito. Donde va el canastito hay una planchita y yo soy el wafflero. Bueno, estoy todo vestido de como... con colores tipo waffle. ¿Marrón? Mezclo. Marrones. Mezclo marrones. Tengo un gorro que es como una boina, pero es como de syrup, ¿entendés? Como de miel. Sí. ¿Entendés? Que cae en mi cabeza. O sea, tengo de todo. Tengo una calza. Tengo un pito grande abajo de la calza. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Abajo de la calza como esos de... Los que hacen levantamiento de pesas y se les para el pito ahí al col. ¿Viste eso? Ubico, perfecto. Sí, sí. Que están levantando una pesa y el pito parado y al mismo tiempo se megan y todo es como vos, flaco, estás teniendo un problema en todo el cuerpo. Date cuenta. Está todo tu cuerpo funcionando a tope al mismo tiempo. Estás cagando y tenés el pito parado y estás levantando pesas por una medalla olímpica. Papelón, hermano. ¿Qué haces, Rey? Dale. A Rafa Nadal no le pasa esto. Pero bueno. Bueno, sin meterme con ese rubro, yo lo que quiero hacer es mi bici wafflera. Yo voy tirando el coso. Mucho pancake sale también. Bien. Es más una bici panquequeira. Me gusta. Pero también tengo una wafflera. Tengo la planchita para los pancakes y la wafflerita. ¿Entendés? Yo pedaleo y les doy electricidad. Les doy vida con mi pedaleada, con mis piernas. ¿Entendés? Está bueno porque haces mucho ejercicio mientras haces tus waffles. Entonces vas adelgazando el mismo waffle que vas comiendo. Es lo que yo pienso. Es más, te digo algo. No, no, no. Pero este soy yo, boludo. Yo no voy comiendo waffle. No, ya sé. Te estaba jodiendo. Pero es más, le podés ofrecer el servicio a la gente de que pedalee y queme las calorías que va a consumir en el waffle. Entonces, te imaginás, vos agarrás y le decís, mirá, vos venís, para producir tu waffle, para quemar tu waffle, tenés que pedalear, no sé, 12 minutos, ponele, no sé. Entonces, se sienta la persona, pedalea 12 minutos y en esos 12 minutos se va haciendo el waffle y cuando se lo comió, quedó en cero. Es impresionante, boludo. Quedó en cero. Acabas de inventar algo que es increíble, Luqui. Increíble. Y es, buf, esto es impresionante, boludo. De verdad me siento Steve Jobs y el otro. O sea, ¿me vas a robar la idea? Sí, te estoy a punto de robar la idea y vos serías, después te contrato, después vos te pones todo en todo, como, tipo, seguir usando la misma remera de Aaron Mayden y esas cosas, desde 40 años hasta que te echo y nunca hablo de vos en ningún homenaje. Me parece sano. Corta Steve Jobs con el otro. Con el otro. Con el otro de Apple. Que ni siquiera sabemos el nombre. Como los otros dos de Facebook y los otros dos de Microsoft. Sí. Igual se deben limpiar el ojete con dólares. Yo creo que tendrías que inventar una cadena de comida rápida. Sí. Que todo lo que te pedís lo podés bajar en el mismo lugar. Boludo. Puedes ser uno de los lugares más chanchos del mundo, más asquerosos. O sea, esto y los cerdos del viaje de Chihiro comiendo, 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 tipo los padres de la nena cuando viste. Sí, sí, es una imagen muy asquerosa porque además transpiran mientras, o sea, es todo... Eso, claro, boludo, transpiran y comen. Pero vos podés comerte, vos te pedís dos Big Mac grandes. Sí. Y le das masa. Y nada, hasta que aparece el cartelito verde y sabés que todo lo que comiste ya te lo bajaste, ¿entendés? Sí. No, para mí tiene que ser antes. Tiene que ser antes. Porque vos... ¿Cómo? Y porque lo lindo es que vos... Mirá, para la experiencia, lo lindo es que vos te lo tengas que ganar y que después cuando lo comas sea solo satisfacción. Que no te pongas a transmirar después. Entonces vos, por ejemplo, vas al automac, por ejemplo, ¿no? Pasás y te dicen... Sí, te tomo el pedido. ¿Cuál es tu pedido? Entonces vos decís un Big Mac con papas grandes, coca grande, tatatata. Dicen, bueno, muy bien. Pasa la bicicleta. Bueno, pasás a la bicicleta y ahí le empezás a dar, le empezás a dar, le empezás a dar. Pasaron 15 minutos, lucecita verde, pling. Y ahí vos decís, listo, te bajás. Y ya todo es placer a partir de ahí. Además es placer sin culpa porque eso no lo vas a engordar. Claro, boludo, estás en cero. Ya sabés que estás en cero. Ya sabés que estás en cero. Primero estás en el ejercicio, entonces. Y después pasás a comer. Sí. Por eso te digo... Muy bueno. Si te manguerean en el medio, tipo auto, como un car wash, que te pares. Sí. Que te pares y digo... Unas máquinas que con aire, a presión, te bajan a todo el cuerpo. Y tipo, salís así, te sentás a comer tu hamburguesa y perfecto. Y vos ya sabés que si en vez de 15 haces 30 minutos, podés pedirle otra hamburguesa después. Exacto. Cuando estás comiendo la primera podés decirle, che, marchame otra que dice 30. Así es como de repente tenés a un tipo... O sea, esto claramente es para gente que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo y que... Un olor a orto en el McDonald's. Claro, pero hay gente que va a estar pedaleando 8 horas. Porque también qué lindo sería, digámoslo, agarrar y decir, bueno, un día me pedaleo 10 horitas en la bici y después me como 27 Big Mac. Igual estamos haciendo remal la cuenta. Acá como dice Coco FMC, no veo nada yo. Muy optimista, ¿no? Coco FMC dice, pasa que haciendo una hora de bici a buen ritmo bajás una media luna, boludo. Y es verdad. Es re heavy. Yo puse el otro día que había una hora de tenis en una aplicación y me dio 600 calorías una hora de tenis. O sea, en una hora de tenis, según la aplicación, me había bajado una hamburguesa normal. Bueno, bien. Corriste, le metiste. Pero ves, bueno, ahí tenés un pésimo cálculo del cuerpo humano. Vos que decías que somos la máquina más perfecta hace un rato. Perfecto sería, boludo, que vos con correr dos cuadras te bajes tres alfajores. ¿Entendés? Ves cuenta de tres alfajores. Y si no, que no tengas la capacidad de crear alfajores. Claro, boludo. ¿Por qué tenemos ese don? En decir, uy, cobramos un jabalí entero. O sea, debería haber algo ahí en chip que diga, listo, grasa colapsada de sangre, colesterol. Claro, dame una alarma, boludo. Dame algo. Tirame una... Tanto, boludo. Me diste la vista. Me diste la vista. Tengo un niris que tiene un cristal adentro que rebota la luz. Y la da vuelta. Y qué sé yo, qué mierda. Y no puedo darme cuenta de que ya estoy muy alto en colesterol. Y que no tengo que comer esa hamburguesa. No seas malo, cuerpo. No me avises 60 años después con un paro cardíaco. Avisame en el momento cuando me estoy clavando la burga. No me lo avises 60 años más tarde. ¿Te puedes dormir un párpado dos semanas antes del paro cardíaco? Que si te duermo algo, boludo, algo. Que salga el meo rojo. Y que vos digas, che, bueno, me voy a ir a hacer ver. No. Viene directo un paro, ¿entendés? Que vos decís, dale, boludo. Está re mal. Está re mal. Eso, re tarde. Anda avisándome antes y listo. Yo me voy cuidando con el tiempo. Porque después está la otra. Que es los que se cuidan, que se cuidan. El Cuidado me avisa con un buen infarto. Pero te avisa. Claro, pero te avisó re tarde, boludo. Yo lo que quiero es una... Re tarde, con un re buen infarto. Y además me gustaría que me vayan avisando también, boludo. Porque mira, la vida es una, Homer. De eso estamos seguros. Y ponele que vivimos, si tenemos suerte, no sé, un promedio, 80 años. Sí. Yo no quiero llegar a los 80 con resto de sobra. Yo no quiero llegar a los 80 y que el de arriba me esté llevando. Y me digan, la verdad que te podrías haber comido 27 hamburguesas más. Yo no quiero llegar con resto. Yo quiero llegar con lo justo. Y te digan, mirá, te perdiste entrar en cuatro drogas fuertísimas. Claro. Te perdiste comer todas estas grasas de más. Saturada, no saturada, trans. Todo tipo de grasas. Claro. Tenías para rato. Tenías margen, bro. Llegaste con margen. Yo no quiero llegar con margen. ¿Cuándo dejaste el pucho vos? ¿Dejaste el pucho a los 32? Qué boludo. Podrías haber dejado a los 45. Unos pulmones divinos. Unos pulmones divinos. Y decís, la concha de la lora. Podrías haber fumado 10 añitos más. No, pues. Sería horrible. Yo vuelvo. Yo ahí vuelvo. Yo sería el único que vio la luz y volvió y dice, no. Lo que pasa es que vi que todavía tenía para rato. No, yo quiero llegar ahí con todos los órganos gastados. Al último tramo con ya todo usado. Que no me haya quedado nada por usar. Bueno, pero para mí sí. Eso es un mal diseño, boludo. Eso te tiene que decir. Igual te digo algo. Mirá. Voy a ver si a vos te pasa lo mismo. Viste que con el cannabis, digámosle técnicamente cannabis para que no parezca una apología. Sí, con el tetrahidrocannabinol. Exactamente. Así no parece una apología a las drogas. Claro. Viste que con el cannabis uno se pone muy sensible. A veces conectás, por ejemplo, una opción es conectar con la música y escuchar bien nítidamente todo lo que pasa. Viste, por ejemplo, en un tema escuchás todos los soniditos. Uy, mirá, nunca había escuchado que acá había una panderita que hacía chiquichiqui. Bueno, viste, estimula a veces eso. Sí. Y así como pasa con el oído, te puede pasar también con la boca. Con los sabores. Claro. Bueno. A mí me pasa, últimamente, que me doy cuenta de los saturados que están algunas cosas de grasa o de manteca. Ah, manteca. La manteca. Que ahí me... Ahí sí digo, che, boludo, esto es re mantecoso. Como que la siento, la puedo percibir. Sí. Y ahí te das cuenta, boludo, también que nosotros nos hacemos unos alimentos de verga. Sí, sí, sí. Es como esas pizzerías americanas que después de comer la primera porción, que es riquísima. Ah, pero vos te pasas la lengua por el paladar y hay grasa. Ahí está engrasado, está impermeable el paladar. Claro, pero vos... Pes una gota de agua en la lengua y ves cómo escapa y cae al piso, ¿entendés? Claro. La lengua no absorbe líquidos. Pero si vos pensás desde la lógica, desde la lógica, debería estar prohibidísimo que un alimento chorree grasa. Obvio. Porque no te puede hacer bien desde ningún punto de vista. O sea, porque además... Desde el punto de vista dopamínico, desde el punto de vista tipo, te hace bien porque te hace feliz. Claro. No debería ser... Pero bueno, ahí hay una falla de sistema tremendo que da para devolver el producto. El producto ser humano debería haber sido devuelto. Claro. Vos no podés venir con esa falla en el cerebro de que algo que te hace tan mal te hace tan feliz, boludo. No puede ser. Es verdad, boludo. No puede ser. ¿Vos viste a los nenes con el azúcar? ¿Por qué estás a fallar en el cerebro? Boludo, Milo rompió toda la casa una vez por azúcar. Fue terrible. Sabía que había unos paquetes de golosinas grandes que había traído Tamar a Estados Unidos. Comió hasta donde pudo, se lo sacaron. Sí. Y en un momento desordenó todo un placar, pero tipo enfurecido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Entendés? Sí. No, no, boludo. Es... Le tuvimos que dar un pucho para que se calme, ¿no? Mentira. Tenía ocho años. Le tuvimos que dar un pucho, boludo, para que entre en otra. Ay, boludo. Pero, pero, no le... No. No, no le dieron un malboro, un armado, ¿no? Para cuidarlo. No, no, no un malborito, para que entienda. Para que entienda bien. Bueno, sí. ¿Te acuerdas el viral del bebé chino gordo fumando pucho? Boludo, ¿por qué eso se vuelve viral? O sea, ¿por qué tenemos algo adentro que nos hace compartir eso? Es terrible. Explotó, ¿sabía? Era de Corea del Norte, explotó. Tengo la... Sí, están las imágenes, boludo. No, no me las muestran. Sí, explotó en el océano. Hizo un tsunami tremendo. Ay, Dios. Lo tiraron de un helicóptero. Nos diseñaron para comer plantas y animales y andamos saturados de cheddar. Claro, es eso. Es que nos... Es que, boludo... Le metieron una lace y un mogula dentro de la boca y explotó. Directamente murieron todos. Por la combinación, por la combinación, ¿no? Se hace viral porque es raro. Bueno, escúchame, concha. Necesito traerme un vasito de coca. ¿Me bancás? Un segundo. Lo tengo ahí afuera. Sí. Porque si ya que diseñamos cosas vamos a diseñar un líquido negro que seguro... Claro, boludo, un líquido negro con gas. ¿O no? Que te genere como una picazón. Sí, que ya sea anti-intuitivo agarrarlo. Genial. Genial, genial. ¿Cómo estás de gente vos? ¿Estás bien o no? Ah, ya se fue. ¿Cómo anda mi gente bella, eh? La coherencia, dicen. No, y claro, es que estamos en una... No estábamos diciendo como... Que está mal consumir todo eso. Estábamos diciendo como que venimos con una falla de fábrica de los seres humanos... Por la cual consumimos todo eso. Está mal consumirlo, pero qué rico que es. Pero no puede ser que es como... Hay algo en el manual de uso que dice... Todo lo que le hace bien a este ser vivo le hace mal a la salud. Eso, no, y... Todo lo que le gusta mucho y se le vuelve muy adictivo rápidamente le hace mal a la salud. Es impresionante. Boludo. ¿Entendés? Esa falla de fábrica no la tienen otros. No va el mono a comer cianuro y a morirse en vez de comer bananas. ¿Entendés lo que te digo? No va, no, no. El león, entre una cebra y un, no sé, un metal... Va y come la cebra y sale todo bien, listo. No enferma. Nosotros tenemos esa falla de fábrica. Pero, boludo... Ahora el león de pronto no puede saltar. ¿No salta el león? No sé. La leona... La leona caza para el león y espera, boludo. Caza para el león y espera. En vez de cagarlo a cachetazo al león y decirle, andá, búscate tu comida. ¿Vos me estás hablando de eso? Estás callada de fábrica. Esperá. Uy, esperá. Pero, pará. Vos me... Ay, quiero acomodar el micrófono. Uy, no destapes el cofre Homero y Animal Planet porque estamos hablando de años. Y, pero, boludo, contame, por favor... O sea, el león no salta, no. Sí que salta. El león salta. El león no se sumerge en agua. Es el único... Es un felino gigante que le teme mucho al agua. ¿En serio? Casi, no nada, ¿entendés? Como el tigre, que le encanta nadar. Uy, boludo. Qué belleza. ¿Entendés? Pero el león es el único felino gigante que anda en manada. Tiene manada. Es el único felino que tiene manada. Tiene una familia. ¿Entendés? El tigre solitario, el tigre bengala solitario, el tigrillo y el gato monté, cualquier otro. Todo solitario. La pantera anda sola. No anda con la flia y con la banda de panteras, ¿entendés? Me vienen las panteras caminando por la selva. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Me voy a servir más comida china. Me parece bien, me parece bien. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Yo considero que puedo ver esos documentales. De hecho, hay muchos que los veo. Es algo que me divierte. Esperá que tengo un problema con el... Está concheado tu micrófono, ¿no? Ahí está. Ahí creo que lo solucioné. Ahí está. Bueno. ¿Sabes si le podés bajar de la placa el nivel de concheo? Sí, sí, sí. A ver. Qué básico, boludo. Boludo, pero vos... Ahora llego con este material. Puedo ir a mi famosa frase que es... Hay dos tipos de personas. Pero realmente yo, boludo, puedo ver todos esos mismos documentales que ves vos. Y quizás hasta vimos la misma cantidad de documentales, ¿eh? Porque a mí me copa ver documentales de animalitos, de naturaleza. Y no lográs retener datos. No retengo ni un dato, boludo. Es como... Yo formo parte de la gente que no recuerda chistes. Viste que hay gente que se acuerda de los chistes. Entonces los chistes que escucho alguna vez se los acuerdan. Entonces le dicen, contate un chiste y... Por más que no tenga gracia. No te hablo de ser gracioso. Te digo simplemente... No, 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 entiendo, entiendo. De recordar. Recordar chistes. Recordar nombres de actores. Recordar películas. Escenas de películas. Recordar partidos de fútbol. Omer. Hay... O sea, mi grupo de amigos está dividido... No tenés archivo. No tengo archivo, boludo. No tenés RAM para archivar. No, no tengo disco rígido. RAM tengo. O sea, en el momento me funciona joya. Pero no... Por ejemplo, partidos de fútbol. Yo veo muchos partidos de fútbol. Y juego muchos partidos de fútbol. Sí. Ahora, tengo amigos que recuerdan perfectamente jugadas, partidos, resultados. Te dicen... No, ¿te acordás cuando jugamos contra San Isidro Labrador? Que vos hiciste un pase y después David metió el gol de cabeza. Y vos decís... No, boludo. Te juro que... No lo re... No, no... No tengo esa capacidad. Y los periodistas deportivos son 80% de eso y 20% conocimiento del deporte, ¿o no? Es que es... Pero, boludo... Parece ser muchas veces. Pero, ¿por qué concha esas cosas no las recuerdo? Yo no recuerdo todas igual. Son muy random los que se pegan y los que no. ¿Entendés? Vi muchísimos documentales y se me pegó lo de los felinos. La fallita de fábrica de... Del león. Uy, ¿para qué es mi madre? Uy, ¿qué? ¿Te llamás? Sí. ¿Hola? Preguntale por qué no vino anoche. Ah, bueno. ¿Le decís a Pau que te la dé? Porque Pau está abajo y yo estoy arriba streameando. No, hizo pis. Lucas, para mí tiene un negocio de drogas. No, hizo pis. Bueno. Dale. Dale, besote. Ahí está. Lo recomiendo yo en una. A ver. ¿Viste? Nada, viste, güey. ¡Gordi! ¡Léeme el WhatsApp! Estaba llegando. Le pongo 5 méritos a esta comida china. Oh, y mal. Calificalo mal. Lo califiqué en 5. Ah. De 10. Bueno, bien. Le di 5 de 10 porque la verdad que no está fea. No tiene nada feo, nada malo. Solo falta una ondita más en condimentar. Y la verdad que Chopsway yo no sabía que era. No, no sabía que era, no. Le faltan más verduras. Tiene una cantidad de brotes de soja tremenda. Oh, te pusieron lo barato. Te rellenaron con lo barato. No, si estuviera en Masterchef la humillada que le pegó al chino que hizo esto. Pero no es el caso, ¿entendés? Soy un cliente nada más. Un cliente ordinal. Vos sabés que yo en mi canal muchas veces reacciono a Masterchef, programas viejos, y es realmente increíble cómo se fue lavando. Porque al principio era una catarata de puteadas que básicamente Christoph agarraba. Viste el sketch de, creo que es de Mad TV o de Sottero Night Live que dice, muy rico tu plato. Sí, me estoy muriendo. Muy rico tu plato. Y el otro dice, thank you, chef. Sí, me estoy muriendo. Oh, ok, I'm sorry, chef. Me estoy muriendo de alegría por probar este plato tan maravilloso. Thank you, chef. Tan maravilloso si me gusta comer mierda. Oh, I'm sorry, chef. El tiempo le va a llevar. Una psicopateada tremenda. Es terrible, boludo. No, no, es que es demoledor, boludo. Es demoledor. Es, yo veo cómo psicopatean. Es para psicópatas. O sea, son tres psicópatas para que otros psicópatas veamos a ver cómo psicopatean a una persona que es un psicópata que va ahí a sufrir. O sea, es todo un cúmulo de... De psicópatas. Sí, igual hay algunos platos, boludo, de la gente... Yo creo que tenemos un muy buen nivel de... Yo creo que el argentino promedio cocina bien. Sí. Yo creo que... Sí, el argentino promedio cocina bien, pero lo de Perú es destacable, es maravilloso. Ah, sí. Oh, lo de Perú como pueblo es impresionante. ¿Por qué decís? No sé de dónde, boludo. Boludo, voy a reaccionar a Masterchef Perú en algún momento. Sí, pero es lo mismo, porque tenemos que ir para ahí, boludo. Yo no lo puedo ver, es un bajón, no lo podemos ver juntos. No, no lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer ahora, o en algún momento. ¿Cuándo? A ver. ¿Cómo tenemos que aprender esto? ¿Cómo hacemos para video reaccionar juntos? A ver. ¿Me entendés? Uy, sería espectacular. Masterchef Perú. No, yo sé cómo podemos hacer. Pero el problema es que no podemos estar transmitiendo los dos a la vez, boludo. Pero si yo estuviese en tu canal, reacciona tranquilamente. Se llama El Gran Chef en Perú. El Gran Chef famosos. Y acá el primer plato de la noche fue choros a la chac... Choros a la chalaca. Choros a la chalaca. Choritos a la chalaca te van a comer. Es medio mexicano, ¿no? Hay mucho que dice, qué riquito está, qué riquito está. Puta, qué rico, dice. Ese me encanta, boludo. Me decís, a ver si te acordás, a ver cómo te anda la memoria a corto plazo. ¿De qué estábamos hablando antes de que me llame mi vieja? Estábamos hablando de los datos de los animales que podíamos retener y que algunos seguíamos hablando con las fallas de fábrica del animal que ameritan una devolución. ¿Entendés? No, pero no me acuerdo. Y vos decías que tu cerebro no tenía la capacidad para almacenar datos y de ahí nos fuimos... Ahí fuiste a hablar con tu vieja y cuando volviste te conté que mi comida no tenía gusto a nada y enganchamos con el MasterChef. Ah, no, bueno. Creo que eso fue todo. No sé si se me fue una en el... No, ya me voy a acordar, ya sé lo que vamos a hacer. Seguro te estaba diciendo algo y justo llamo a mi hija y después cuando vuelva a ver la repetición de ese momento me acuerde. Porque necesito saberlo, necesito saberlo. ¿Cómo salió Boquita? Pero vos querías decir, Boquita 2 a 0, ¿no? A ver... Qué lindo. Qué lindo. El almironeta está que arde, boludo. Impresionante. Puso a víncula de 8, de 8 no, de media punta, ahí arriba. Y fue impresionante. Che, boludo. Y hoy River perdió, ¿no? 5 a 1. No, ayer perdió 5 a 1 River. Ah, ayer. Y la... Y... Yo estoy preguntando desde el desconocimiento, ¿eh? Pero de Michelis venía ganando fuertemente. Eh... O sea, venía medio... La verdad que no lo sé. Medio maquinola, ¿no? Yo lo estuve siguiendo, estuve sufriendo mucho por Boca. Y en un momento corté con la de verla porque yo... Yo no soy del que le gusta sufrir. O sea, yo no veo tanto el sentido en el sufrimiento. Si juega muy mal, yo lo dejo de ver y listo. Ah. Vos sabés que yo conecté... Igual te banco, ¿eh? ¿Entendés? Te banco. Yo conecté... Eh... Gracias al Mundial, o por culpa del Mundial, reconecté con el fútbol. Sí. O sea, con mirar... Yo soy independiente. No, 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 no. Sí, escuchá. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. No, gente, no se dejen engañar, ¿eh? Sí, sí, pará. No se dejen engañar por esta persona que cuando entró la guita de Maratea ahora era independiente. Pará. Entró a la teca y era independiente. De golpe somos todos independientes. No, no, no. Volvieron. No, boludo, no, no, pará, pará. Estos cortes del Pochinsúa, no nombraron independiente. Hace 100 años que no nombraron independiente. Escuchá. Estímonos, joder. Después de... La empezaste gritando a Guante Boca durante dos años de programa. Sí, porque a Guante Boca. No viste un partido del rojo. Bueno. No te quejaste una vez de que Moyano se estaba guardando cada uno de los pases. Me perdí toda la época con Moyano. Te perdiste toda la crisis completa. Igual no está mal, boludo. Pero para mí es lo que hace el que se va cuando el país está en crisis. Sí. Se va a España, ¿no? Me voy a Barcelona. Me voy a concentrar en otra cosa. Está todo bien, los amo, Argentina te amo, te voy a extrañar, pero yo me voy a concentrar en otra cosa. Voy a estar ganando euros acá en la costa amalfitana y después voy a volver cuando más la cosa esté un poquito mejor. No, la verdad es que me llamó... Yo solo lo hago con Boca, lo hago con Boca, de verdad. Me llamó Santi Maratea y me dijo, che, vos eras de Independiente, ¿por qué no? Tengo algo para proponerte, me dijo. ¿Sabes dónde queda el club? No, pero escuchá, yo era, cuando era pendejo, era socio, o sea, era fanático, pero fanático mal. Extremo, de hecho tengo camisetas viejas de Independiente, voy a traerte ahora un par para mostrar. ¿En serio? ¿Tengo la de Hades? Tengo la de Hades. ¿La de Hades con los pintos? Te voy a traer algunas. Trae todas, trae todas. Independiente, como que no me muestren todas las camisetas viejas, no le creo una mierda a este Independiente, se la pasó diciendo aguante Boca, durante mucho tiempo. Ahora es Independiente, trae un 400 palos con San Maratea, yo también soy Independiente. Yo tengo un abuelo que era de Racing, me da lo mismo, ahora soy Independiente. Y ahí está todo esto. Franchella, ¿por qué no junta plata para Racing? A ver. ¿Qué pasa? Franchella no tiene el Boca de Maratea. No quiere tanto a Racing. Yo si fuera de Racing estoy indignado con Franchella, con Guillermo Andino, con Néstor Kirchner y con tantos otros hinchas fanáticos. Néstor les había regalado unas teles o algo palestino, no me acuerdo. A una chantunada de viales les había llegado. Mirá. Esta es la de Hades. Mirá lo chiquita que es, boludo. La de Hades. La del Batata Estúpida, Rambert. No le digas así. Esta. Linda la tope. También chiquitísima, boludo. Esta otra. ¿Ese escudo cuál es, boludo? La de Mita. Ese escudo es diferente, ¿no? Tienen como dos escudos. ¿Me contás la historia de ese segundo escudo? No, este es el de la suplente, Independiente Fútbol Club. Sí, pero viste que tenés dos escudos. Hay uno cuadrado y otro con el... Con el forma de escudo. ¿Me contás la historia de ese otro escudo? No, es que no la sé la historia, boludo. Porfa, la historia entera. No la sé. O sea, ¿cómo nace? ¿Cómo son el único club con dos escudos? ¿Cómo es? No, no tengo idea, boludo. Ahora la googleo. Pero bueno. Esta está buena también. Esta, la de Tarán. Esa me encantó, boludo. La tercera me encantó. Y no encontré la de Mita. Bueno, tengo también la de Mita. Que decía Mita. La de Hades no es la que yo decía igual. Yo decía la que tiene los cordoncitos cruzados de Hades. Muy linda. Y la tengo esa también. ¿En serio? Sí, sí, boludo. Tengo todas. Te digo que era fanático. En esa época me compraba todas. Y te tocó algo de independiente. O sea, ¿te dio algo independiente en tu vida? ¿Algo? Sí, obvio. ¿Una semi de Libertadores? ¿Algo? Boludo, me dio... ¿Una sudamericana? 94, 95, 96 fueron años gloriosos. Supercopa. La época esa de Pascualito Rambert. Después la de Panchito Guerrero. No, no. Hubo, hubo, hubo. ¿Panchito Guerrero? Sí. Después hubo todo un revival en... Sí, boludo. Jugaba Martínez por la derecha, jugaba el polaco Rochen, el polaco Arseno, Morrón Rochen, jugaba Cristian Díaz por la izquierda. No, no. Había, 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 había. Bueno. Escucha. Cuestión que yo fui muy fanático, ponele, hasta los 16. Una cosa así. Iba a la cancha con mis primos, todo. Socio. Después solté. Solté. La música. La entreguen otros intereses. El laburo. Tiene que ver con cuando la pusiste por primera vez. No quiero ser tan básico en la vida. Pero, boludo, yo creo que de verdad que... Hubo algo ahí. Yo dejé de tocar el violín, ¿entendés? Yo tocaba el violín y me dedicaba y leía música y todo y le remetía a todo. Y de pronto la puse y dije como... Yo panjuego esto, boludo. ¿Vos sabés que hay algo ahí? ¿Entendés? Hay algo ahí muy estúpido y muy adolescente que es como... ¿Qué? Ya está, boludo. Yo le vi la cara a Dios. Vamos a culiar ahora con el mundo. Vos sabés que es una barbaridad, pero algo coincido con eso que dices. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Era re importante hasta que dejaste de ser virgen. Yo lo veo a mi hermano Lorenzo, que es fanático del fútbol. Quiere ver todos los partidos de River sí o sí. Colecciona las camisetas de River. River, tipo, está reinteresado. Y digo, este pibe debuta y no lo ve nunca más a River. Lo veo, lo veo como... Como es algo re virgo de él esto todavía, ¿entendés? Lo veis algo re... Bueno, yo era eso. ¿Vos sabés que puede coincidir con eso? Papá, nos tenemos que ir porque juego a River. Y decís, qué virgen, Dios. Este la pone y nunca más va a decir, no, tenemos que ir porque juega a River. ¿No existe? Vos sabés que hay algo de eso. Y creo que coincide. Creo que la fecha dan. ¿No coincide? Creo que la fecha dan. Creo que la fecha dan. Bueno. Y después uno vuelve a ser uno mismo, la verdad. O sea, cuando ya... Cuando ya no te interesa más coger. Cuando ya no te interesa más coger que 15 años después, decís, che, la verdad que me cobí, me gustaba Independiente. A mí me gustaba tocar el violismo. Estaba estudiando música. Vamos, vamos, vamos. Uno pone, tenés un punto, Homer. Yo miro bocha de fútbol. Por favor, no sé si es de hombres y mujeres. Me lo sabrán decir mujeres que están acá. Por ejemplo, Labrencho Alvar. No, están hablando de que Tamara Kinderman se sabía equipos y jugadores. Pero escuchame. Sí. Quiero saber si es de mujeres también. Pero yo esto lo tengo como una estadística de hombres. Lo hablé con amigos. Todos tienen sus actividades que abandonaron cuando debutaron sexualmente. Bueno, es muy probable. Eran nobles, boludo. Eran nobles las actividades. Eran adultas. Era tipo, yo jugaba al básquet en el club y estaba en las inferiores de la primera del club. Y de pronto la puse y no toqué una pelota de básquet nunca más en mi puta vida, boludo. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Creo que hay mucho de eso. Bueno, yo abandoné. Abandoné. Porque entré en la de, nada, ir a fiestas. Pasarla bien. Tener una vida. Tener una vida, boludo. Tener una vida. Y pero lo loco es que... O sea, porque yo sé que el Lorenzo, te juro, lo documentaría. Lo voy a empezar a documentar, boludo. Lo voy a filmar. Lo tendría que empezar a filmar antes. Le agarré tipo a los 8 o 9. Hoy tiene 14, creo. Tipo entre 12 y 15 debe tener. Y... Y boludo, lo tengo que documentar. Porque vas a ver como de pronto, tipo, tiene su primera novia o algo. Y voy a ver como esa llama se apaga. Pero en otra gente no se apaga, boludo. Queda fanática loca de su club para siempre. Mucha otra gente. Muchísima. Y en nuestro país más aún. Bueno. Nuestro país es muy común. Cuestión que estuve sin... Nada. Estuve sin contactarme con el mundo independiente durante muchos años. Y el mundial... El mundial... Que es una cosa hermosa de... Creo que es lo más linda. La más bella obra de arte para ver. Un mundial. Y encima haberlo ganado. ¿Ora de arte, dijiste? Sí, es una obra de arte el mundial. Es una obra de arte. El mundial en sí, ¿te parece vos lo considerás obra de arte? ¿En serio? ¿O no es tuve una forma de decir como liviana? No, me parece un excelente contenido. Me produce muchísimo... A ver, es un espectáculo impresionante. Impresionante. Y me parece... De una manera increíble, claro. Bueno, nada, me quedé obviamente manija de la escaloneta. De qué sé yo, tatatá. En un momento empecé a consumir ya Twitter a fondo. Cada videito de la escaloneta. Y en un momento ya pasé, digamos, de la cocaína colombiana al Paco. Y ahora estoy bien independiente. Escalonosis total o no? Tipo, llagas en los dedos de pasar videos o no? Sí. ¿Sabés la letra de vos entera o no? Sí, no tengo pensado. Pensado. Eso te lo traes enterita, enterita, ¿no? Bueno, cuando ya no me quedó más de esa droga, dije, bueno, ¿qué hay? A ver qué hay para consumir. Y dije, bueno, yo era de Independiente. Claro, yo era de Independiente. Vamos a empezar a ver Independiente. Qué dolor de ojos, hermano. Qué dolor. No. Es horrible. Y, bueno, nada, en un muy mal momento de Independiente, obviamente, pero no solo empecé a ver los partidos, sino que además volví a la cancha, boludo. Y volví a la cancha. Uy, te voy subiendo un video en la cancha y dije, este pepe está loco, boludo. No, boludo. Está de variando. Hace varios partidos que estoy yendo a la cancha y llegué al punto. Encanta que hay lugar todo, ¿no? Vos querés ir a la cancha y vas. Vos sacás la entrada por ventanilla y entras ahí de Independiente. Sí, quedan un par de butacas, quedan. Tranquilo. Tranquilo. Boludo, llegué al nivel. Llegué al nivel porque ya no cojo. Claro, echar sexo no es tan interesante, boludo. Volviste a una pasión muy vieja. El domingo fui solo y con lluvia y viento y frío a Avellaneda a la cancha. Llegué a eso. No sé si me cabe. Como triste. No, la pasé bien. Ganamos 2 a 0, 2 goles de penal. Y escuchá. ¿Viste esos 2 penalazos, no? ¿Abajo de la lluvia solo? Sí, sí. ¿Qué gol? Porque si decías ganamos 2 a 0, 2 golazos, cambiaba. Pero dijiste ganamos 2 a 0, 2 goles de penal. 2 goles de penal. No. Dije, me lo metí más. Te figuré viendo solo. Y en la cancha Independiente, los 2 penales abajo de la lluvia y digo, la puta madre. Pero estaba techado, estaba techado porque me dieron garganta a uno. Conseguí una... Entonces estaba techadito. Pero una cosa que me asombró de volver a la cancha, yo dije, bueno, está bien que estamos hablando de fútbol y estamos hablando de barra brava. Sí, pero vos decís, bueno, algo se tiene que haber deconstruido. Sí. Algo tiene que haber cambiado en todos estos años que yo no vine a la cancha. ¿No? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. No va que una de las canciones que escucho es... Rota la pelota y gritan, ¡Negro de mierda! No esperaba. No esperaba. No esperaba. Rota la pelota y gritan, ¡Hijo de puta morite! No cambió, no cambió nada, boludo de la concha de la lara. Pero yo no pretendo, no pretendo que... Así te coge, negro puto. Sí, así arranca el partido de Juan. De otra época total, debe ser viajar al pasado, no me imagino. Sí, sí, claro. Pero además... Además te imagino con un cafecito de Starbucks. El chabón volvió después de 15 años a la cancha. Como con los lentecitos, ¿viste? Con guita, con un lindo tapadito. Para la lluvia, el cafecito de Starbucks y nosotros... ¡Ay, boludo! ¡Negro, hijo de puta! ¡Vente coger la concha de tu madre! Y, y... Pero no, yo no pretendo... A ver, no pretendo una deconstrucción individual de cada individuo que está en la cancha. O sea, yo no pretendo que un chabón no salga del lado mío con voz de desaforado y le grite negro de mierda a uno. Sí, tanto nos creaba. No pretendo eso. Porque entiendo que cada ser humano individual es muy difícil de controlar. Pero sí lo que espero es que no haya toda una organización de un estadio para cantar una canción que, por ejemplo, dice Avellaneda, hay una banda, la más loca de Argentina La que fuma marihuana, la que toma cocaína Ay, 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 la que se coge a la guardia imperial Ay, 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 la que se coge... Es de la cultura de la violación al marco. Es como yo te cojo, te humillo. Yo dije... O sea, realmente lo que es organizado... Pará, pará, pará que voy a frenar porque yo acá tengo una cortina puesta. Sí. Freno la cortina y me cantás de nuevo la parte de la marihuana y la cocaína porque tiene una melodía muy buena, además. Pero vos me entendés que en lo que es organización social dentro de la cancha no cambió nada. Porque no es que dijeron, che, bueno, esta canción no la cantemos. ¿Entendés? No, no, no. Y vas a ver que tiene cinco años cantando la canción de la barra que dice... La que toma cocaína. Dice las cosas. Avellaneda, hay una banda, la más loca de Argentina, la que fuma marihuana, la que toma cocaína. Ay, 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 la que se coge a la guardia imperial. Ay, 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 entonces vos decís... Es buenísimo, brudo. Realmente no ha cambiado, no ha cambiado nada. Estos años no han servido de nada. De nada. Esta gente sigue con sus mismas creaciones que hace 20 años cuando yo iba a la cancha. Sí, sí, sí. Y ves eso, a un nene de 12 años gritando... La que toma cocaína. No es muchísimo. Como que lo acerca bastante, o sea, no te digo que va a terminar tomando, pero por lo menos lo acerca bastante, boludo. ¿Cómo puede ser, boludo? Por lo menos no te va a espantar, no va a decir como no, 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 yo no, yo no. Cuando alguien le convide, es terrible, boludo. Por eso te digo... Es difícil, si yo soy la banda más loca de la Argentina, la que toma cocaína. Ay, Dios mío. Y el aguante de TIC, qué época. Sí, sí, boludo, yo te he contado, fui periodista deportivo en esas situaciones. ¿Qué? ¿Qué? Un axono de raso y me clavó un plato de sopa en la cabeza, un escupitajo, que yo nunca vi algo tan grande. Para mí era uno de esos sexmen que aparecen en la 3 y en la 4. Esos sexmen que tienen poderes de mierda, que tienen tipo un buen escupitajo. Pero me pasó por atrás y me puso un escupitajo así de grande, boludo. Me peinó toda la vida y lo miro. Y me dice... ¡Poso del rojo, puto! Esperá. Y el aliento sería... Aliento recuerdos tenía. Te hago una consulta. El aliento serían gritos de niños. Ay, Dios. Pero escúchame. ¡Poso del rojo, puto! Los años de periodista deportivo. Sí. Quiero saber... Tengo varias preguntas para hacerte al respecto de eso. ¿De qué edad a qué edad fue? Edad ilegal a edad legal. De los 16 a los 18, 19, por ahí. Ok, 3 años. ¿Vos genuinamente sabías de lo que cubrías? O sea, ¿era un tema tuyo cotidiano o vos tenías que prepararte para cosas? La verdad tengo muy pocos recuerdos porque yo era muy responsable con el trabajo en ese momento. Porque yo era como... Tendría que ser el gracioso, el niño disruptivo. El que era un poco más irresponsable, que hacía el laburo medio por la mitad. Tenía que jugar a eso, ¿entendés? Ah, entonces no te obligabas a saber cosas. Te mandaron como parte de la flota que iba a cubrir el Boca River, ¿entendés? No importa, éramos 30 cubriéndolo. Ah, hermoso. No tenías ninguna responsabilidad. Cada programa. No, no, sí. Tenías que ir a hacer las mismas notas que todo lo demás. Lo normal. Tuve que ponerle una final de Boca a estudiantes que ganó estudiantes en la final. Y tuve que entrar a la cancha a festejar con los jugadores de estudiantes y todo. Yo era de Boca, me quería morir. Mirá. Pero vos tenías que... Se la rota a los estudiantes, ahí adelante, entrar a la cancha, qué sé yo. Y ver al lado a Palermo, saliendo de la cancha, queriendo matarse. Porque además esa vez entramos a la cancha apenas pictó el siluato. O sea, pudimos entrar a hacer notas adentro del campo de juego, que no era algo tan normal para mi posición en ese momento. Mirá. Como notero, ¿viste? Yo los agarraba entrando, saliendo de los vestuarios. Entrando a los vestuarios, saliendo del doping. Ese tipo de lugares. Pero vos tenías que hacer color, digamos. O sea, vos tenías que hacer notas de color divertidas. Sí, ¿viste? Como las de... No sé, ¿viste qué pasa? Las que te hacía Ramo a pantoroto. Claro, claro. Así, ¿viste? Los típicos de él. Tú, bueno. Si lo hubiese hecho o hubiese tenido a Messi en la escaloneta en Qatar, hubiese sido un momento histórico de mi vida, la verdad. Si lo hubiese hecho toda mi vida. Te trae premios muy grandes eso, si te gusta el fútbol, ¿entendés? Claro. Porque tiene sus momentos. O sea, Rama le dio una tovillera a Messi y Messi la usó en la final. Sí, boludo, increíble eso. O sea, los nietos de Rama a pantoroto van a decir eso, ¿entendés? Que era de la mamá, ¿no? Una cintita roja de la mamá de él, ¿no? Me parece que de la mamá de él, sí. Eso lo tocó a Messi a un lado, que además se llevan muy bien y tiene muy buena onda. Siempre se ve que Rama lo hacía reír en las notas. Pero, boludo, es algo como que pasás a ser parte de la historia. Hay reels en inglés. Va a estar en documentales durante mucho tiempo de la historia. Como, this is the journalist that gave Messi a necklace y no sé qué, ¿viste? Todos hablando de eso. No, y además, pensá que si es algo que verdaderamente te calienta, o sea, que te gusta, si sos fanático del fútbol, entrás a lugares, boludo, tenés acceso a lugares mágicos. Es como la gente que le gusta cubrir rock y cubre festivales y llega a camarines o llega a hacer notas. El chabón que le gusta el fútbol y ve el partido desde adentro de la cancha o desde una cabina de transmisión que se ve impecable el partido, que tenés acceso a los vestuarios. Todo eso es increíble, boludo, en lo que sé es. Es eso, claro, terminás como, no sé, sos fanático del automovilismo y terminaste tomando un champagne con Hamilton. Claro, mal. Pero a vos te copaba genuinamente el fútbol mucho. No, yo ya había debutado sexualmente. Me estaba un huevo el fútbol. Claro, mira eso. Si quería tener plata, pasaría de joda, salía en la tele y me dejaban entrar a Sunset gratis. A los 16 le invitaba a mesa de champagne a mis amigos porque estaba en la tele. La tele era importante en ese momento, era como, uh, este está en la tele, ¿entendés? Entonces era como, entraba a los boliches y le da la joda a mis amigos y terminaba bailando con el logro Fabiani en un bip y me chupaba un huevo todo, ¿entendés? Claro, claro. Sí, sí, teníamos una... Pero hay periodistas que tienen historias más impresionantes, más, o sea, que llegan más lejos en eso. Yo lo abandoné en un momento muy temprano. No llegué a cubrir, creo que, ni Copa Libertadores. Mirá. O sí, pero acá en Argentina, ¿no? No viajé al exterior. Nunca me mandaron, tipo, a cubrir a Brasil, me parece que nunca. A mí me encanta porque los periodistas deportivos son los periodistas deportivos que tienen acceso a grandes figuras. También son claves en la sociedad porque son los que siguen enalteciendo a esas figuras, ¿entendés? Claro, güey. Porque, digo, tipo, siguen creando mística alrededor de los jugadores que nosotros vemos en la tele. Yo creo que esto te lo conté al aire en Queridos Humanos, pero... Kike Wolff tiene la anécdota de que la chancha Esteve lo peteó. ¿Cómo? Que digo que hay periodistas que tienen un montón de anécdotas como muy cercanas a los deportistas, ¿entendés? Claro. O Kike Wolff con la chancha Esteve que lo peteó. ¿Entendés? Ah, había escuchado bien la primera vez. Pero, por ejemplo, Dani Arcucci, yo esto creo que te lo conté en Queridos Humanos, pero él contaba que él cubrió mucho a Maradona y estuvo mucho con Maradona, fue muy amigo de Maradona. Y el loco te contaba unas anécdotas espectaculares, siempre enalteciéndolo, ¿entendés? Como para viralizar historias de lo increíble. Sí, 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 entiendo, entiendo. ¿Entendés? Cumplen ese rol. Y, boludo, son los hijos de Ragnar Lothbrok, o sea... Claro. Hay gente que después va y expande la leyenda por todo el continente, ¿entendés? Exactamente. La leyenda que capaz ni siquiera era tan gigante en ese momento, porque también están los que te hablan del loco Hoxeman, que son los cuatro compañeros que tuvo en donde jugó el loco Hoxeman, ¿entendés? Claro, y no se viraliza más de ahí. Pero bueno, todos sabemos quién es el loco Hoxeman por ellos. Exacto. Bueno, a mí la que más me gustaba de esa, de las que contaba Dani, era que Maradona tenía una destreza con la física. ¿Eso te lo conté? Sí, que el chabón era como que manejaba la física del universo bien, que no era solo con la pelota de fútbol, era con cualquier objeto. Como que el chabón, el chabón tenía... El chabón es mucho. ¿Eh? Es grande el universo. Bueno, pero te quiero decir, como el chabón, por ejemplo... Inteligencia física al mango. Sí, inteligencia física al mango y él decía como con la gravedad, contaba Dani. Entonces, tipo, tenía reacciones rápidas. Él decía, por ejemplo, que vos estabas en una mesa con el Diego y estabas ponle alejado porque había mucha gente y de repente le tirabas el pan. Por ejemplo, le tirabas un pan y le decías, Diego, más tarde, y el loco así, y reaccionaba rápido y lo agarraba. O que, como eso, como que tenía un buen conocimiento del peso de las cosas, de la gravedad, de la física. Claro, claro, claro. Pero igual esas no son las mejores anécdotas. No, bueno, las mejores seguro son las peores, en realidad. Yo vi como el Diego le tomaba champagne del pecho a Luis Miguel. Bueno, claro. Lo que pasa es que esas no las viralizan. Esas intentan no viralizarlas porque ellos quieren seguir agrandando la imagen positiva. Sí, sí, sí. Torito, por favor, buscá la historia de Darío Dubois, el jugador del ascenso metalero. Bueno, después las voy a buscar. ¿Es un jugador del ascenso metalero? Boludo. ¿O es del ascenso metalero? No, no. ¿Es del ascenso del metal o es metalero y del ascenso? Para mí es metalero y del ascenso. No es del ascenso metalero porque hay un ascenso metalero. Quiero que lo sepan. Casi todo el metal transcurre en el ascenso metalero. En el ascenso, claro. El metal es del ascenso metalero, boludo. Vos vas acá a Urlingam y te encontrás con una banda de metal del ascenso. O sea, juegan para pocas entradas que venden, ¿entendés? Sí, sí. El tres. Medio poli. Medio poli. Que se ven entre ellos. Se ven entre los de la banda que van a tocar después. Hámonos un festival con ocho bandas. Vino Metro que toca con Pud de Pollo. Sí, estaba contento. Bueno, no se puede quejar. Tiene gira por todos los medios, boludo. Sí, viste. Tiene llegada, poli, por lo menos. Escucha, la vez que viene, hacemos, si querés, en tu canal, así podemos reaccionar a cosas. Y claro, pero venís acá a casa, boludo. Mañana viene mi hermana. Mañana le aviso a la gente que está en mi canal y en tu canal. Los que están en tu canal, que me sigan, boludo. Porque muchos están, porque vos estás hace mucho más tiempo. Sí. Y no me siguen todavía. Síganlo a Homero. Ahí mis mods van a poner el link del Twitch de Homero. Y los que están en el de Homero, síganme a mí. Lucas Friedman. Claro, sí, esos para mí ya te siguen. Pero síganlo a Lucas Friedman. Seamos una comunidad. ¿Y vos te fijás mucho en los suscriptores? No. No, no, pero sí les agradezco cuando se suscriben. ¿Dice cuántos van? O sea, yo puedo entrar a tu canal y ver cuántos tenés. No, creo que no. Creo que dice... Es privado el dato, ¿no? No sé. No, no lo sé realmente. Creo que no. Sí te dice cuántos seguidores. Ahí Juanpe tiró el link de tu Twitch. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero la próxima, hagámoslo si querés en el tuyo. En el tuyo o en el mío. Pará que quiero ir al baño. Bueno, andá. Mientras los leo. Ahí vengo, me voy a duchar. Dale. Me voy a duchar y me voy a cortar las uñas de los pibes. Se puede. Se va 40 minutitos, Homer. Yo jugué en la del metal, dice uno. No, yo lo que quiero ver la próxima, quiero que podamos reaccionar a cosas. Entonces, me parece que de esta forma no estaríamos pudiendo. A ver, Edule, en un momento, en el momento de andar para allá, Bobo, sí. Hola, Tutuca, somos 253, dice Nave, lo olvido. Acá entré, dice Pingui Pau. Compartile por Discord. No estoy tan canchero en eso, Luli. Cuando, por ahí, en algún momento podamos resolverlo y ser más cracks. Luki, pregúntale a Homer por el acertijo de hoy. ¿Qué decían? ¿Cuál era la crítica? ¿La crítica constructiva? ¿Cuál es? Que tenemos que poder lograr compartirnos cosas y reaccionar a cosas en Discord. Ah, pero así a distancia. Porque también a distancia lo que tiene es un poquito más frío, ¿entendés? Yo, si no, digo lo de ir a la casa del otro. Dale. Pero no lo vamos a hacer todas las semanas. Es obvio. No, pero podemos hacer... Pero una y una. Una y una, o una distancia, una acá, después allá, después allá. Che, qué rápido te bañaste, boludo. Sí, gracias. Sí. Pasa que en realidad yo últimamente, ahora psicologista... Ah, sí. Sí. ¿Y en cuál estás? Entonces tengo una olla con agua y mojo la punta de una toalla. Sí. Y me paso la punta de la toalla por los sobacos, por el pecho, por la nuca. Y la vuelvo, la escurro en esa misma agua, ¿entendés? Que es la misma que bebés y después me das. Y después, no, 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 es mi baño, es mi bañadera de la semana. Después la tiro, al final de la semana la tiro. Es el olor. O cuando ya tiene muchas cositas flotando. Es el olor que tiene eso, boludo. Vos, te hago una pregunta. ¿Qué? Vos te, a ver, mejoraste como ser humano en el sentido de que ya no te olés cosas que ya sabés que van a ser feas o te las seguís oliendo. Ejemplo. Tengo una teoría tremenda a raíz de eso. Nueva. ¿Querés te la cuente? Por favor. Está muy inspirada en tus letras. A ver. Igual. A ver. Porque vos prendiste un chip en mí de lo que se llama caca. O sea, de lo que se llama. Hay una cosa escatológica que yo, en mi humor, en mi lenguaje no la tenía. Estaba libre de eso. Sí. A conocerte a vos, ¿entendés? Sí. Pero yo creo que ese gesto primitivísimo de juntar cuatro dedos y pasarlos por las partes más íntimas y después olerlo, yo tengo, creo yo, esto no lo hago, pero creo que en algún momento vamos a descubrir que consumir eso, no solo olerlo, sino comerlo, como hacen los gatos, los perros, que se pasan la lengua por las partes, nos dará anticuerpos. Es asquerísimo lo que estoy diciendo. Pero yo creo que hay algo ahí como que nuestros propios gérmenes y nuestras propias cosas que salen en los cuerpos, en realidad nosotros teníamos que estar comiéndonoslo para, ¿entendés? Para estar tipo en un anticuerpo constante. Bueno, es, hay algunos que ya empezaron. Mierda, por R, tú. Es comer tu propia mierda. No, hay gente que... Hacen mierda, dice uno, directamente. Qué asco, pero boludo, ¿no te pedás una aspirada de sovaco cuando estás sovaqueado? Sí, boludo, es terrible. No, hay gente que ya empezó y que está en una situación más grave que la nuestra, que es la gente que se toma su propio pis, que ya me parece inentendible. O sea, hay gente que esto que vos estás diciendo ya fueron un paso más allá. Sí, sí, ya están allá, ya están allá, ya hacen un montón. Pero a ver, por ejemplo, estás en la cama, te tiraste un pedo de esos silenciosos que ya sabés que va a venir con olor a huevo podrido. Lo odio, lo odio a este Lucas, boludo, odio a este Lucas. Te tiraste un chip en la cabeza. No, pero pará, pero ya sabés cómo va a ser el olor. ¿Para qué necesitas chequearlo? O sea, una persona adulta y que mejora dice, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. No, por eso no nos mintamos, no estás chequeando, estás disfrutando. Bueno, por eso, no estás chequeando. O sea, no te mientas, estás disfrutando de algo muy asqueroso que te haría, que te dan ganas de vomitar cuando lo hace un amigo tuyo, ¿entendés? Cuando es otra persona, te da náuseas. Y cuando sos vos, hay algo que, no sé, boludo, ya empezaron a hablar de caca. No, no, olvidate, nos vamos a ir del tema caca puntualmente. Pero yo creo que a mismo olor, o sea. Lo que yo dije más asqueroso que la caca es olerte los olores de la piel, del cuerpo, ¿entendés? Bueno, por ejemplo, bueno, sí. Pero ¿por qué, boludo? Si ya sabés cómo va a oler. Ya sabés, ya sabés, no lo hagas, y es feo, es feo. Encontramos el placer en algo feo. A ver si hay algún dato real de por qué nos gustan nuestros olores corporales. Yo creo, de verdad, creo que traen anticuerpos, boludo. Y va a ser terrible saberlo porque... Va a ser como el lactobacillus, esas cosas, boludo. ¿Vos probaste alguna vez el poder del lactobacillus? Yo... ¿Sabés lo que es el lactobacillus? ¿Vos sabías que viven millones de bacterias vivas en nuestro microbioma? No tenía la estadística así tan exacta como la acabas de comunicar. ¿Tú conocés la microbiota? No. ¿La microbiota, lo que le dicen flora intestinal? No, la escuché en publicidades de... Bueno, eso está compuesto en un 95% por lactobacillus. Mirá. ¿Entendés? Organismos vivos que te enferman para curarte de alguna manera, ¿entendés? ¿Y? Y nada, boludo. Y por eso tomamos un Yakult y te hace también al intestino. Ah, ok. Porque va a parecer nada, te estás tomando un montón de bacterias, boludo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, pero quiero saber... Mirá. Poné microbiota intestinal. Esos son los datos que me acuerdo yo de pronto que los vi una vez en una... En una cosa, lo vi una sola vez en un documental y me acuerdo... Y te acordás. ...de la microbiota intestinal. Mirá. Los microorganismos... Sí. ...que están ahí, boludo, que están en el intestino. Pero lo que no sabemos es si los propios olores o tus propias cosas te generan más de eso. Es obvio. Eso ya no. Bueno, vas a decir que es obvio. Escuchá, acabo de encontrar un artículo de National Geographic. Me dicen acá uno que se llama Lluvia de Papitas, como el programa de Metro. Dicen, che, Homer, bajaste... Uy, le quiero preguntar, Lluvia de Papitas, es el que me robó la cuenta Lluvia de Papitas de Instagram. ¿Viste lo que me pasó? No, ¿qué te pasó? ¿Y viste que yo me distraigo con cosas por la mitad? Sí. Yo tengo como si fuera lo que los psiquiatras que les gusta vender medicamentos les llaman TDAH. Sí. Como que me cuesta mucho mantener la atención sobre algo en un solo momento, sino que la tengo que fragmentar y salir y entrar del tema. Estaba haciendo la cuenta de Instagram y la verdad que salí en la última confirmación. Me colgué y no la hice, la cuenta de Instagram de Lluvia de Papitas, y alguien la creó en esos días. Pero te digo algo, boludo. Cuando entré, entré y me fijo y estaba la página del tipo del trámite, estaba abierta. Y nada, me la registraron. Pero boludo, pará. ¿Esa persona que registró eso? Sí. Es de mi círculo más íntimo. Y sí, boludo. Es algún oyente. Es alguien buena onda. ¿Por qué concha te la sacó? A alguien le va a poner Lluvia. Escucharon el nombre y le pusieron Lluvia de Papitas directamente a la cuenta. Pero es alguien que te escuchó y te sigue. Pero yo ya lo anuncié. Entonces... Pero pará, a ver, le voy a escribir. O sea, vos ahora no tenés ese Instagram. No tengo el Instagram de mi programa de Metro, boludo. No porque te lo hackearon, sino porque armaron la cuenta antes que vos. Armaron la cuenta antes que yo porque yo me colgué en el armado de la cuenta, me colgué por la mitad, me distraje con otra cosa y dejé un día abierta la cuenta por la mitad. O sea, sin terminar el trámite de armar la cuenta, ¿entendés? Yo no lo armé, no lo armé. Pará, boludo, es raro. ¿Por qué esta cuenta tiene cero... Cero seguidores y sigue a una sola persona. Yo le escribí a la persona que sigue también. Sí, Rosario Futsal. La Asociación Rosarina de Fútbol de Salón. Es rarísimo. Algo pasó. Hola. Le escribí a Lluvia de Papitas también para ver, tipo, che, sos vos, no sé, que te paguen, que es un secuestro, esto, de qué se trata. Sí. Y nada. Imposible. Ahí le estoy escribiendo yo por DM. Es una maldad, boludo. ¿Te acordás el que me devolvió el Instagram, que me lo habían hackeado? Escribí a mi simulador de Instagram, que vive en Estados Unidos y trabaja en Instagram. Sí. Y me dijo, hemos tenido años que pelear por una cuenta registrada. O sea, hay gente que se avivó y registró Nike, Nike Official, ¿entendés? Y las marcas tuvieron que pedir con marca registrada, reconocida mundialmente, tuvo que hacer todo un litigio larguísimo y varias la perdieron. ¿Entendés? Sí. Qué garrón, boludo. Bueno, ahí le acabo de escribir unos DMs, no sé si va a servir de algo. Y yo le había escrito, pero no, no, no es. Y no es este Lluvia de Papitas. La de YouTube te la paso si te sirve. Claro, porque este Lluvia de Papitas está acá, como Lluvia de Papitas, en Twitch, y está en YouTube, como Lluvia de Papitas también. Y participa en el chat, siempre nos hace la onda. Claro, pero no tiene el Instagram. No tiene el Instagram, no es él o ella. Bueno, escuchá, eso de TDAH que dijiste. Sí. O sea, ¿el diagnóstico cuál es? ¿Que es una persona que se dispersa? Tendrías que preguntarle a un psiquiatra para que te hable. Alguien muy experto en el tema. Sí. Suele diagnosticarse en edad muy temprana a niños que les cuesta apretar atención en clase, básicamente. Ok. De una manera bastante irresponsable. Suele medicarse niños también muy chiquitos. Mirá. O suele medicarse en otra época. Mirá. Y eso vos... Hay un amigo de los Simpson, creo, que a Milhouse le dan la pastillita, ¿viste? Sí. Queda medio... Pero escuchá, y eso es... Está bien. Y a vos lo que te pasa a veces es que, por ejemplo, estás haciendo eso. Estás haciendo un proceso de algo que es lineal, o sea, que empieza y termina, y vos en el medio lo abandonás. Constantemente. Y lo abandonás... ¿Por qué? Sí. Acá te dicen, hay un montón de gente mal diagnosticada. Claro, hay mucha gente mal diagnosticada. Yo no sé si yo tengo TDAH porque no lo tengo diagnosticado. Conozco mucho el tema porque está mi hermano diagnosticado con eso desde muy chiquito. Sí. Entonces, acompañé mucho los procesos. Tuve miles de entrevistas con médicos que me han hablado de TDAH. Hablamos mucho de eso, pero yo creo que lo tengo por esto, claro. No puedo... Yo puedo leer 50 páginas de un libro de corrido ni en pedo, ¿entendés? Tiene que tener la terapia conductual y trabajar mucho la conducta para poder hacerlo. Entonces, lo que hago yo para momentos de productividad es dividir en cuatro tareas a la vez que tengo que hacer, ¿entendés? Tengo que terminar estos guiones para la radio, estos otros guiones que son de artística, tengo que editar este video para redes y tengo que hacer esta canción, ¿no? Y también entre esas cuatro meto algo ocioso totalmente. Por ejemplo, tengo abierto el Assassin's Creed, ¿no? Sí. Entonces, yo, cuando mi mente dispara para algún lado, ya más o menos dispara para alguna otra actividad que sea productiva. Claro. Dentro de ese momento. Eso te lo fuiste armando vos así para... Eso me lo fui armando yo de los 30 años en adelante. Antes de los 30 era un caos todo. Claro, como para poder ser funcional. Más maduro o algo, decís, che, bueno, a ver, tengo que poder lograr hacer todo esto. Entonces, lo voy haciendo entendiendo esas pausas que tiene el cerebro, que son de falta de constancia. Pero en el caso, por ejemplo, que vos estás haciendo la cuenta de Instagram, ¿no? Sí. Y vos estás en un proceso que es como lineal, digamos, que empieza y termina y que encima suele ser de corta duración. El momento de salir, o sea, el momento en que vos agarrás la aplicación y haces así, y la cerrás, es porque... No es un momento consciente, no es un momento consciente que digo, voy a cerrar esto porque me abruma. Y no es que pensaste en otra cosa. Se desvió la atención por completo. Mucha gente cree que es el porro, como están diciendo ahí, ¿eso es el porro, Homer? No, no es el porro. Seguramente el porro también te distrae, obviamente, te pone disperso, pero esto es algo de toda una vida. Claro. Y después puedo tener cierta facilidad para otras cosas. Obvio. Pero yo quería como flashear qué pasa justo en ese... Si vos tenías identificado qué era lo que pasaba como en ese milisegundo donde tu cuerpo toma la decisión de abandonar esa tarea. ¿Entendés? Como si es que otra cosa te llamaba la atención. O sea, te ganó... La sensación es que es muy abrumador de pronto seguir haciendo eso. Ah, ok. Es casi insoportable. Como si te estuvieras de alguna manera ahogando. Bueno, se transformó el stream, se transformó en una... Me copa. Pero para que lo entiendas. Hay otro síntoma también muy claro que es una especie de parálisis que está diagnosticado hace poco tiempo, que yo no sé bien cómo se define. Pero cuando lo vi que hablaban de eso en unos videos de redes sociales y empecé a ver varios videos de varias personas que decían tenerlo. Es algo que a mí me pasa mucho, que es una especie casi de forma patológica de no poder terminar algo que está muy fácil de terminar y muy a mano, ¿entendés? Es muy a mano, que es una actividad muy... Que tengo que hacer esto, clic, clic y nada más y no lo puedo hacer. ¿Y cómo lo justificaban? Y hablan de que es otro de las... Ah, mirá. De las aristas del mismo diagnóstico. Acá una persona decía que tomase la medicación y que le cambió la vida. Contanos un poco más Natu del Mar. Yo lo he pensado algunas veces, ¿eh? Pero bueno, la verdad que vivo bien, vivo feliz. Y en mi familia no tuvimos buena experiencia con la medicación porque se vuelve muy adictiva y muy heavy. Entonces trató de alejarme. Claro. Pero bueno, esas cosas también me pasan, ¿viste? Como decir, uy, es esto nada más, boludo. Escribiste 56 escenas, te faltan dos y no podés cerrarlo. Eso le pasa a un montón de gente. Sí, eso sí. Pero bueno... Cuando uno habla de diagnósticos, la gente tiende a creer como que te estás victimizando. Como diciendo, uy, yo tengo que vivir con esto. Y re hey, no, yo soy re feliz. Tengo contento. No, sí, está bien. Es el... Igual creo que son cosas distintas. Si no fuera un vehículo, si no fuera un avión. Eh, absoluta. Uy, no tocamos el tema avión. Quiero ver una cosa, ¿eh? Sí. La cámara, te quiero dar más. A ver. Quiero dar un poquito más, boludo, de zoom. Escuchame. De zoom. ¿Qué? No tocamos el tema avión. El tema avión casi mata gente. Decirlo entero. No, no. No estoy para que tengamos una discusión muy larga, pero sí para que mencionemos el tema. Nada más. ¿Y qué? ¿Qué querés decir? No. El tema de que vos creés... ¿El avión? No. ¿Vos creés que porque un avión que está aterrizando hace así y se da cuenta que no puede aterrizar porque hay viento y sube? Que fue algo que pasó esta semana. Dos veces. Dos veces. Y la tercera vez pudo. Bueno. Pero... Está bien. Bueno. Pero no le pasó nada a nadie. Simplemente no pudo porque, claro, obvio, es un objeto gigante que mágicamente vuela a quien tendríamos que estar muy, muy, muy agradecido. Y bueno, está bien. Hay viento, no pudo aterrizar, pero eso no pone en riesgo necesariamente a la gente que está arriba del vuelo. ¿Cómo que no? Si no pudo aterrizar es porque estaban en riesgo todas las vidas. No estaban en riesgo las vidas, simplemente no pudo aterrizar y aterrizar. Un segundo donde el chabón decidió, tipo, no jugársela porque se podían morir todos. Bueno, es lo mismo que el colectivero del bondi de larga distancia que dice, che, me parece que voy a frenar en la curva, así no vuelco este... No, porque eso puede ser... Lo que sí te agarro es que puede ser que el de bondi de larga distancia haya tomado mucha merca, pero no tiene nada que ver con que sea tan riesgoso el sistema, ¿entendés? Mira, y con este argumento te voy a... Hay una persona que cuando sea reemplazada por un robot ya tenemos todo perfecto, el micro funciona bárbaro y todo es seguro. Bueno... Hay una cosa con el avión que te agarran dos vientos de lado y lo da vuelta porque hay un mal diseño. Es mentira y te voy a argumentar con esto para ya darte un knockout definitivo. Pero si vos a un chofer de mi... Abriste una pelea que es larguísima al final. Esto es el subject del próximo stream. Bueno, en el próximo episodio. Pero... En el próximo episodio. Pero te tiro con esto para que lo vayas pensando, ¿eh? Para que lo vayas pensando, ¿qué es? Entonces, vos a un chofer de Bondi de larga distancia le das cocaína y produce un desastre. A un piloto de avión vos le das cocaína y el avión igual se maneja bien. Porque tiene piloto automático. O sea, un piloto... Boludo, acabas de tener la mejor idea del programa. Hoy tuviste dos grandes ideas. El local de comida rápida que podés hacer bicicleta para bajarlo en el mismo local. Un olor a mierda terrible. Un olor horrible va a tener ese lugar. A Chivo con McDonald's. Imagínate qué asco. Terrible. Y después tuviste esta idea que es drogando a gente en el laburo, boludo. Es increíble. Es como... Yo me imagino como tipo... Hoy veremos cómo hará... No sé. Edgardo para cultivar sus ciruelas estando de ácidos. Y vos... Y un señor ahí como dice... Estando de agarrar las ciruelas diciendo como... Y él es Juan Manuel y trabaja en, no sé, en una metalúrgica. Hoy veremos cómo puede hacer piezas de metal de ácido. Y bueno, y una vez agarrás dos pilotos, boludo. Un piloto y un chofer. Un piloto y un chofer de merca. Es que en realidad, si vos querés hacer un estudio sobre qué profesión es la más peligrosa de todas, lo único que tenés que hacer es darle la misma droga a todos. O sea, el que pueda hacer su profesión... El que no lo puede hacer es la más peligrosa de todas. Es la más peligrosa de todas, boludo. Y si un piloto de avión puede tomar falopa y el avión sube y baja perfectamente... Y después el de micro se la pega... Bueno, evidentemente es más peligroso el micro. Mirá qué buen nombre para el programa. Empleos que funcionan por más merqueado que estén los empleados. Eso, eso, eso. Me encanta. Escuchá, Homer. Pará, para ir cerrando. Y para cerrar algunos temas. Pará, Natu del Mar decía que con la medicación sintió que pasó del modo difícil al modo fácil del juego en la vida. Claro, para ella era tal vez una complicación mucho más grande que lo que me sucede a mí, obviamente. Claro. Para cerrar el tema y no dejar tanta pestaña abierta, vamos a pispiar un artículo que encontré en Nachio en español. Un artículo de ciencia que dice... ¿Por qué, a veces, nos gusta oler...? La misma ciencia que cuando teníamos sífilis nos inyectaba, no sé, uranio. Sí, es la misma, es la misma. Mercurio, directamente te decía. Mercurio, mercurio era, mercurio. ¿Por qué a veces...? Se equivoca también la loca, eh. ¿Por qué a veces nos gusta oler cosas apestosas? ¡Ay, ay, 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 ay! Todos se alegran de haber tenido la desagradable experiencia, dice, pero hay una explicación. A ver... Ahora bien, hay personas que ansían oler esa cosa... No, estoy yendo para abajo. El psicólogo Paul Rosin... Ah, esta experiencia tiene un nombre. Se llama masoquismo benigno. Dice, el psicólogo Paul Rosin, o Rosin... Uy, ya viene un psicólogo. Sí, describió este efecto en un artículo publicado en el 2013 con el título... El gozo de la tristeza y otros ejemplos de masoquismo benigno, así se llamaba. Su equipo descubrió 29 actividades que disfrutamos, pese a que la lógica indica que no debería ser así. Muchos eran... No, no, pero para, porque eso me parece que es otra cosa, porque es la gente que le gusta oler algo apestoso, ¿entendés? Es diferente. A nosotros no nos es tan apestoso el olor de nuestro propio cuerpo. Es un olor feo que a nosotros nos genera algo de placer, directo. Mirá, acá encontré otro artículo, entonces. Salteo, porque puede que tengas razón. Qué rápido, Lugi, es impresionante. Esta es la explicación científica de por qué no nos molesta el olor de nuestras propias flatulencias. El que dice que no se tira flatulencias, miente. Todos lanzamos un promedio de 14 dentosidades diariamente. Mientras algunas pasan desapercibidas, otras te dejan en vergüenza pública. Quizás has dejado salir una flatulencia en un ascensor lleno de gente. ¿Por qué está el ejemplo del ascensor? Nadie se tira pedos en los ascensores, boludo. Nadie hace esa maldad. A mí me pasó hace poco, boludo. Me subí al ascensor con un pedo re fresco. Me dijeron ganas de ir a ver la computadora del ascensor, de ver a qué piso. ¿Quién había sido, no? Es un hijo de puta el que lo dejó ahí adentro. No se hace, boludo. Está re mal. ¿Qué te cuesta? Esperás dos segundos y te lo tirás afuera. ¿Qué maldad? El otro día me pasaron un video que le mete el marido la mano en la cola y se huele la mano. O sea, me imagino que es una pareja y que el marido le mete la mano en la cola a la mujer y se la huele. No. Yo creo que el marido y mujer en determinado año ya pasan a eso. Tipo, te huelo el culo. No, nunca. Para mí nunca. Conozco de tu salud. Conozco de tu salud. Instintivamente sé si estás bien o mal de salud, bien o mal de ánimo, por olerte el culo. Al igual que un perro, boludo. No, no, no. Yo no quiero nunca llegar a alguien que alguien me huela el culo. Es que es... Yo creo que eso no pasa, boludo. Yo no quiero esa parte de la pareja. A ver si hay alguien en el chat que esté hace más de, no sé, 10 años con una persona. Si es que hay, no sé. Por favor, conocen todo, ¿no? Saben todo. No, para mí no existe eso, boludo. Me parece muchísimo. Me parece que el límite... O sea, ¿qué es binario? ¿Qué son los olores de uno? Es como el video del mono. Es verdad que hay un video del mono, de monos, que es muy igual, boludo. Muy. Tipo que el mono va y como que lo huele y hace como que se tira para atrás y parece que se desmaya. Ah, sí, es buenísimo. Es gracioso el olor. Pero los monos lo hacen también. Se huelen las partes. Acá uno dice... Pablete dice, me rajé un pedo en el recital del Visa y le cagué el tema de Nati Peluso a 30 personas. 30 personas a la redonda. Bueno, no sé. Ya sabremos la explicación. No la encuentro porque nos gustan nuestros olores y no los de los demás. Mirá, Ringo Cris dice que ya está 18 años con la pareja. Yo 18 años y conozco todo. Ringo, ¿le llegás a oler el sobaco? No, pero... ¿Le olés el aliento de la mañana? ¿Se lo olés pero bien olido? No, no. ¿Cómo lo hacés con vos mismo? Porque lo hacemos nosotros hasta con el aliento. Una de ellas es que no. Tenés un mal aliento o algo y te lo reolés. No es que solamente sabiéndolo. Te lo olés para... Después sí lavarte los dientes, obvio. Sacarte el mal aliento. Lo mismo que te olés la entrepierna para ir a bañarte después. No es que disfrutás de estar así. Pero hay algo muy primitivo ahí que todavía nos falta entender por qué. Y para mí la lógica es que hay anticuerpos. Ahí hay anticuerpos. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Homero Petinato, biólogo. Biólogo. Che, me acaba de llegar una multa, boludo. Juliana, está la pareja de Cosoca también parece. Homer, sí, Rezi, conocemos todos nuestros olores, pero tampoco los disfrutamos. No, es que una cosa es conocer, boludo. Claro. Uno es... Una cosa es conocer. Y otra cosa es disfrutar o aceptar. No sé, yo... Reconocés es que ya los conocés. Que alguna vez los oliste. Claro. Decís, bueno, este es el pedo de Homero. Pero no significa que lo disfrutás, boludo. Que no te pasa lo mismo con el tuyo. Vos con el tuyo haces... Y de repente llego uno con el tuyo y digo, no, hijo de puta, este fuiste vos. Es distinto. Che, la concha de mi tía, boludo. Me acabo de llegar una multa. ¿De qué? ¿Qué hiciste, boludo? Dice, violar luz roja, boludo. ¿Cómo? Real, eh. Terrible. Tengo cinco días... ¿Esto tengo que cumplirlo, boludo? Que intimes al denunciado para que dentro del plazo de cinco días hábiles de notificado, acate la decisión y efectúe el pago. Escuché este chiste. Tengo un punchline impresionante. A ver. De decir, me mandaron una multa. Por violar luz roja. Tienes que decirme todo de nuevo, porque es el punchline, ¿entendés? Sí. Boludo, me acaban de... Me quiero morir, boludo. Me acaban de mandar una multa. Me acabo de llegar una multa. ¿Por qué? Por violar una luz roja. Oh, dice Cristian Aldana que ya no se puede hacer nada. No, 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 no. No sé si estoy para eso. No sé si estoy para ese chiste. Pero si fue construido entre los dos el chiste, no entiendo. No, vos me obligaste porque yo no sabía el remate. Mirá. Es un gag que teníamos preparado entre los dos. No, vos me obligaste. Me obligaste porque yo no sabía. Es un gag del stream. Es un gag del stream. No sabía. Es de Apple. Es del show, ¿entendés? No, no es del show. Lo creaste vos con tu mente. Che, boludo. ¿Qué? Sí, violar una luz roja. En Álvarez Tomás 1291. Bueno. A Cordera le gustó el chiste. No, no, no. No van a frenar ya. No, ellos van por todo. Ellos van por todo. Vos le das un poquito y ya van por todo. Sí, sí, sí. Che, necesito a alguien que me ayude a limpiar todas las multas, chicos. Yo tengo uno. Qué impunidad. Bueno, ¿me lo pasás después? Pasa que el Cala está, ahora el Cala está en la costa y no quiere salir del partido de la costa. De donde él se siente protegido ahora el Cala. Por algún momento no quiere volver a la capital, ¿no? Por el momento no quiere ir a ningún lado que esté fuera del partido de la costa. El Calavera ahora no está para... Ah, el Cala es por el Calavera. El Calavera. El Cala no quiere salir del partido de la costa. O sea, tendrías que ir para allá. Si vos vas en algún momento, él se acerca. Vos donde venías la casa, la de tu viejo, Diego. En Valeria del Mar. Bueno, a Valeria del Mar él se acerca, ¿entendés? Pero no quiere dejar... No puede salir del partido de la costa ahora el Cala. O sea, yo tengo que ir ahí a buscarlo, a charlar con él y a que me limpie las multas de capital. Yo te voy a dar un Nextel. Sí. Con un número que está dentro del Nextel. O sea, que está en un... Es la típica. Es el Nextel. En la parte de atrás tiene una cintia score con el numerito, ¿viste? Sí. Vos solo marcás el número del Nextel, ¿sí? Perfecto. Vos ese número lo haces sonar dos veces. Cuando ya estás en Valeria del Mar, el Cala ya va a saber. Porque yo lo voy a pasar a tu dirección, ya vas a ver él. Y ahí rompes el Nextel. Ah, ok. Y sacás la batería. Bien. Y si podés, lo mejor es tirarlo al agua. Directamente. La batería no. Porque contamina bocha. Pero el resto... La carcasa, sí. Es lo mejor para que el Cala esté tranquilo. El Cala llega, hace el papeleo, hace todo, vos le das el documento, todo. Y él, ese mismo día, la plata la tenés que tener en efectivo. Sí. Cierra todas las multas que vos tengas. ¿Cuánto salen todas? ¿Qué? ¿Cuánto me salen todas? Puede salir hasta un 25% de lo que tenés. Menos todavía. Ah, o sea, es proporcional a lo que tengo en multas. O sea, si tengo 90 lucas en multa, él me cobra 20. A 100 lucas, él te va a cobrar 100. Pero porque es el Cala, viste. Todos necesitamos un Cala en nuestras vidas. Claro, boludo. Ay, Dios. Bueno, a ver. Dos horas catorce, pa. Dos horas catorce. La pasamos lindo, ¿eh? La semana que viene vamos a ver cómo hacemos los dos juntos. Y no lo hacemos en la casa de alguien. ¿Cómo estuviste de número? Yo estuve re bien de número. Como cualquier día. Doscientos y pico de personas. Sí, yo también. Dos cincuenta, dos cincuenta y tres. Ah, ¿también? Ah, hermoso. Si nos vieron 500 personas. Re bien. Sí, salgo que... Ah, no, pero había algunos que están en los dos, claro. Están conectados en los dos, me parece. Pero la próxima hacemos... Sí. Hacemos en tu canal, boludo, la próxima. Voy a tu casa. Y la otra, dale. Sí, sí. Y dale, aquí también podemos tocar música, podemos video reaccionar. Te puedo mostrar mis juguetes, mis juegos. Me gusta, me gusta. Bueno, mira, mirá, ¿me anoto? Ya me lo anoto en el calendar. Uy, ¿cómo estará ese calendar? No sabés lo que es el calendar. ¿Te animás a mostrarnos el calendar? No, no, no. No, porque tengo muchas cosas que no puedo mostrar todavía. ¿Pero qué dice? ¿Tratar de coger? No, boludo. ¿Qué es el 12 de agosto? ¿Tratar de coger? No, mirá, por ejemplo. Te leo mañana. Uf. A ver. Tengo ir al cajero. Tengo llevar delantales. Porque tengo que filmar un video que es con delantales. Tengo repaso videos faltantes. Tengo reunión que no puedo decir. Tengo que pasar por todo música a retirar unos micrófonos. Qué lindo reunión que no puedo decir. ¿Cómo será? ¿Será Pablo Codévila? No puedo decir. Tengo otro cosa en el mañana que dice, que solo lo entiendo yo y que no lo voy a explicar. Que es Cash y Makeup. Real. Y después otro que dice, ver cuánto pagué de tarjeta Edenor Aiza Metrogas. Hermoso, boludo. Otro que dice, cosas para video mañana. Bueno, nada. Tengo una producción de un video. Cash y Makeup. Cash y Makeup. Yo mañana voy a meter nueve horas de nuevo, boludo. Como hice ayer. ¿Qué es nueve horas? Y hago tres horas a la mañana en la pop. Hago tres horas a la tarde en la metro. Y hago tres horas de estima a la noche. Tremendo, boludo. Estás con mucho aire. Y estoy entrando en una, Luqui. Ya no sé si puedo parar de hablar. Me parece bien. John habla solo y necesita estar transmitiendo su vida. En algún momento esto termina como en... Tipo, termino siendo un ciruja con una caja con cuatro tapitas de Sprite ahí. Como consola. Y una botella de agua que sale de acá abajo y me hace micrófono. Y yo estoy hablando solo abajo del puente de la Noria. ¿Entendés? No me parece... Y se vienen de lejos y digan... Es eso, Homero Petinato. Este hacía radio cuando yo era chico. Yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba. Es ese. Sí, en serio. Es tipo, salí, hijo de puta. Está bien. Y te dejan monedas, boludo. Ni pido, nada. Nada, no te importa. Nada, boludo. Tengo un perro que me acompaña a todos lados. Ni sé qué como. Me trae comida. Tamara, probablemente Tamara, mi hermana, me traiga comida una vez cada dos semanas. Está bien. Sí, uno que pasa y dice, yo lo escuchaba en Resacados. Tenía futuro. No, bueno, pero escuchá. Ya me agendé que miércoles que viene, ya lo tengo agendado. Miércoles 10 puse Stream Omer en su casa. Así que me voy para allá. ¿Está? Perfecto. Miércoles 10 de mayo. Miércoles 10 de mayo. ¿Mayo acaba de arreglar? Sí, ya lo tengo agendado. Bueno, yo acá no encontré ni el calendar donde está. No lo agendé. ¿Está bien? No te preocupes, no hace falta. Yo me voy a acordar y te lo voy a recordar el martes o el mismo miércoles. Por las dudas no arregles con Brandi ni nadie. Perfecto. No, no. ¿Qué es miércoles? Miércoles. Igual que hoy. En una semana exacta. Bueno. Bueno, culo. Estamos para decir adiós, ¿no es cierto? Qué lindo día. Saber decir adiós es cruzar. De verdad es no hacer todos los cortecitos sobre caca y olernos los dedos después de pasándolo por los huevos porque no va a venir nadie a este canal. Nunca más. No, no. Yo creo que... A ver, sobre qué... Pará. ¿Qué opinan en el chat los que estuvieron? ¿Sobre qué podríamos hacer el cortecito para redes? ¿Cuál fue el highlight para ustedes? Hubo un momento que nos pusimos... Que me puse muy creativo con las reformas laborales. Medio peroncho, China Rulo. Uy, se puso China... Hoy vino China Rule, que tiene que estar. Después hablamos de las fallas de fábrica. Uy, las fallas de fábrica es buena. La falla de fábrica de animales. Lo del rojo, lo de la deconstrucción en la cancha. Uy, eso fue hermoso. Él con el vasito de Starbucks y con el tapadito de Zara pensando que iba a ir a ver a la Premier League. Iba a ir a Avellaneda a ver que estaba yendo a ver a Wes Hampton, el pelotudo. Y yo dijeron, negro, sucio, mover la pelota. Después tenés... Bueno, tenés el chivo de Notco, que fue un lindo momento. Tenés... Bueno, un compiladito con datos tuyos. Podría ser también un compiladito con datos tuyos sobre animales y cosas random. No sé, algún compiladito. El león no salta. El león no salta buenísimo porque el león sí salta. No salta tipo coso, eh. Tipo el circo de... ¿Cómo era el juego de circo? El Circus Charlie. El Circus Charlie. Uy, boludo, a eso tenemos que jugar también. Tenemos que jugar alguna cosita. Tengo que entrar para el Circus Soleil, boludo. ¿Por qué no hacemos una transmisión desde el Circus Soleil un día? No, porque prefiero fumarme ocho porros y verlo tranquilo yo, más que ir a laburar y transmitir. Sí, pero no sé, boludo. No sé. Bueno. No sé. No, pero te digo, la próxima aprovechemos también para jugar cositas. ¿Desde acá? Claro. Tenés detrás de tu joystick. ¿Tenés joystick vos? No, no tengo Play, boludo. No me compré nunca la Play. ¿Pero no te compraste un joystick para la compu? No. ¿Jugás todo con... Ah, con mouse? Sí. ¡Full Virgo! ¡Full Virgo! En serio, o sea, no sabes jugar... No, no juegas ningún juego de... No, solo mouse. No, ¿sabés qué me bajé, boludo? Hace poco que me hizo bajar Juanpe mi mod. Me bajé un juego... Juanpe es mod tuyo también. Juanpe es mod mío también. Es un gran mod, boludo. Es un gran mod. Es un gran mod. No sé si es mod mío igual, ¿eh? Ah. Es un capo que siempre está... Sí, es mod. Es mod. Yo tengo a Juanpe... Y a Alexia. A Toma 022, bienvenido. Se acaba de suscribir. ¿Valió la pena no cortar, eh? ¿Yo no lo puedo dejar así corriendo? No, no porque te va a bajar todo el promedio de visualización. Es todo. Escucha, me hicieron bajar un juego que también quiero jugar algún día. O que quizás lo podemos jugar el día que vos vengas acá, boludo. Ok. Me hicieron bajar un juego que me lo compré en Steam, Juanpe, que se llama 12 Minutes. ¿Lo probaste? 12 Minutos. No, no lo probé. No lo probé, pero vi que... O sea, Steam me tiene fascinado, boludo. Y todavía no me metí en la plataforma de Prime. Viste que está Prime Gaming. Ah, no, no lo probé. Los socios de Prime, de... De Amazon. De Amazon Prime. Que yo ya soy socio de Amazon Prime porque... Para ver los contenidos. Hay como unas ofertas tremendas. Pero Steam a mí me voló la chaveta. El que estoy jugando yo a la Assassin's Creed me salió 2.000 pesos, boludo. Sí, boludo. Yo este 12 Minutes lo pagué 1.800 pesos. Me al lado. Me volean por la cabeza, boludo. ¿Cuánto lo pagaste? 1.800. 1.800. Es un espectáculo. O sea, tiene cosas muy accesibles, de verdad. Y tiene muchísima falopa de videojuegos. Muchísima. Sí, boludo. Tiene hasta juegos de porno. Tiene juegos de hentai. ¿En serio? Sí, sí. Tiene cualquier cosa. Juegos para adultos. Tiene juegos de casino. Tiene juegos de productoras. Los que mostraba Tancha, ¿te acordás? Que eran algunos incomprensibles. Sí. Que eran como muy artísticos. Y cosas así. Eso bocha de eso. Tiene un montón. Tiene como para explorar. Bueno, sí. Eso. Yo este 12 Minutes lo tengo para probar, así que lo podemos probar tranquilamente. Lo que pasa es que ahí también es donde me doy cuenta del límite de mi máquina, boludo. ¿Por qué? No, bueno, por eso juguemos acá que yo me compré una máquina para... Yo me endeudé hasta la pija, Luqui. Nunca te conté lo que hice. Bien, Homer. Yo me hice mierda. Te endeudaste fuerte, ¿no? Sí, tuve que volver a llamar a Ibrahim. ¡No! Sí. Llegué a Ibrahim y me llevé con el judío. Pero, ¿él no era el que una vez había hecho desaparecer a tus dos gatos? No, el que se quedó con la casa de mi viejo. Lo volví a llamar al judío. ¿Y? Volví a ser. ¿Entraste? Sí, entré de nuevo, boludo. Sí, está el mismo lugar. ¿Te acordás que yo te llevé? Están los dos rollos de tela en once. Sí, sí. Corré las dos rollos de tela. Se fue el pasillo de las telas. Sí, me acuerdo. 50 metros de telas colgadas que te van pegando en la cara. Corte Narnia. Sí, sí. Entraste a un lugar con nieve que es donde está el judío. Y entré y me dio el préstamo, boludo. Me endeudé hasta la verga. Cada tanto me toca la puerta. Me toca un rabino en la puerta y me dice, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, bien. Y le digo, bueno, ya no, me dicen. Pero me miran medio... Salón. Escucha, ¿y qué...? Tengo una GeForce, la concha de tu madre. Claro. ¿Vos cuando le pasaste el presupuesto le blanqueaste en qué ibas a gastar? ¿Tipo placa de video, monitor, RAM, procesador? Todo, todo, todo. No le podía faltar nada. Todo detallado. Tengo ahora una placa de video que te corré. ¿Boludo? No, no sé lo que son, boludo. No sé lo que son los juegos. Vos sabés que mandé a cotizar... La vez pasada lo hablé abiertamente en el chat, en mi stream. Sí. Mandé a cotizar, tipo... Cambio de compu o no cambio de compu, sino, por ejemplo, cambio de madre y qué sé yo... Y... 650 lucas, pero por abajo de las patas. O sea, para arrancar a hablar. Y, boludo, para cambiar... Creo que el cálculo era procesador. No, boludo, estás lejos. Placa de video... No, no, manteniendo muchas cosas de lo que ya tengo. O sea, ya tengo ventilador, disipa, ya tengo discos rígidos. O sea, yo quería cambiar procesador. Creo que el presupuesto me daba 650 lucas para cambiar tres cosas. La mía tiene tres coolers con luces adelante que ya cuando toco una tecla en el teclado y se escucha... Porque hace ese ruido. Es como un fantasma amistoso, ¿entendés? El fantasma escritor, boludo. Así. Y despega la nave como loca, boludo. Y abro los juegos y pongo full todo, todo full. Todo full, todo gráfico full. La FPS, todo, no me importa nada. Sí, todas las sombras. Lo creé que falle un juego, lo creé que falle un juego. O sea, lo creé que el juego diga... Lo pones al mango, mango y no llegó, no llegó, no llegó. Viste que te dice, querés con las sombras, sí. Querés que el agüita se mueva, sí. Querés que el cielo sea en cuatro acá, sí. Todo full, todo full. Sí, obvio, sí. Bueno, Concha, ¿nos vemos el miércoles que viene? Dale, miércoles que viene presencial esta vez. Presencial en tu casa, en tu canal. Espectacular, y el otro será al revés. Un abrazo grande, Luqui. Un besote, baby. Chau, chau.